de este importantísimo proyecto de ley. Y creo que es bueno partir diciendo que en todas las actividades humanas, así como también incluso en algunas veces actos de la naturaleza, existen aspectos positivos y aspectos negativos. Y dentro de esta larga tramitación de la reforma al Código de Aguas, nosotros encontramos que después de dos años y medio hay varios aspectos positivos que recogieron. En primer lugar, se trata de que con ello se abrió al país una discusión abierta, una discusión franca, una discusión con gran participación ciudadana y en todo el decir y en el conocer este tema a través de este gran debate, hoy día podemos constatar que él adquirió dimensiones ya de carácter nacional, bastante insospechadas. Hoy muchísimas más personas están capacitadas para conocer, cuál es el problema del agua o el beneficio del agua, cuáles son sus connotaciones y cuáles son los problemas que presenta también este proyecto. Ahora, los que tenemos relación más íntima con la agricultura, especialmente con los pequeños y los medianos agricultores, que dicho sea de paso son los mayores consumidores del agua en Chile, tenemos la convicción de que ya todos han tomado conciencia de que este proyecto no beneficia a sus derechos, al contrario, y están ahora dispuestos a defender sus derechos de agua así como estarían dispuestos a defender sus derechos a la tierra. El día viernes pasado, sin ir más lejos, hubo en Linares una gran reunión a la cual se esperaba una asistencia buena, pero no tan cuantiosa como la que hubo, y en la cual hubo posibilidad de tomar conciencia también del grado de conocimiento y la decisión que tienen los agricultores en relación a este proyecto. Después, otro de los aspectos que yo creo que se deben destacar como favorables de este debate es que aquí también se han derribado mitos y se han restaurado verdades a medias que sirvieron en principio y han seguido sirviendo para fundamentar este proyecto y que yo quiero aquí señalar muy a la pasada, porque ya en otra oportunidad hicimos un análisis largo sobre cada uno de estos mitos y verdades a medias. Digo que sobre mitos sobre la historia de la propiedad del agua en Chile, de la propiedad particular del agua en Chile. Este primer mito sitúa esta historia del agua prácticamente en el comienzo en el gobierno militar, en circunstancia que este asunto del agua en Chile, que es heredado no solamente de España, sino que además de los pueblos originarios, tiene ya siglos de desarrollo en nuestro país. fíjense que la primera ley importante que constituyó casi lo que se podría decir un código de agua alarvado, es de 1908, en la ley de 2.139, que estableció la propiedad privada sobre el agua. Otra afirmación es que en Chile falta el agua cuando más del 95% de los 113.000 millones de metros cúbicos que normalmente producen la lluvia y los de hielo, el 95% va al mar. Y esto es porque no hay suficientes obras que serían necesarias para acumular el agua. Y además existe una administración deficiente. Otro mito sobre el acaparamiento del agua por algunos pocos. Y este acaparamiento del agua no se ha dicho que se refiere a derechos no consultivos que fueron solicitados por empresas fiscales o estatales en la época que todavía lo eran y que fueron otorgados por el Estado. Al transformarse en empresas privadas después de su privatización, mantuvieron estos derechos no consultivos y al ir fallando los proyectos a que estaban destinados, simplemente quedaron allí en desuso. Y ese es el desuso que existe de agua. Se habla de acaparamiento de agua. En el mismo sentido, el acaparamiento de agua no puede concebirse si no es en relación a los derechos no consultivos. No se concibe alguien que sea capaz de acaparar agua o acaparar derechos porque sí. También se dijo que había riesgo de que en Chile las personas se murieran de sed, cosa que hasta ahora no se ha conocido a nadie que haya ocurrido. En fin, hay una cantidad de mitos, como digo, entre otros también, esto de que existe una fragilidad del sistema idílico en Chile. Y esta fragilidad, la verdad es que si uno la analiza, es una fragilidad bastante relativa. Y bastante relativa, digo, porque Chile, siendo un país pobre, ha sido capaz de construir bastantes obras, no sé si esto, a través de los privados. Y sin embargo, vemos que esta fragilidad, en su mayor parte, está generada precisamente por el aparato público. En consecuencia, creo que estos mitos y esas verdades a mí ya están más o menos despejados. Pero también hubo aquí una propaganda, una propaganda dura, una propaganda descalificadora. Y esta propaganda bastante irracional, por lo demás, señalaba como responsables del problema del agua, no siento responsables máximo de los propietarios de derechos de aprovechamiento, quienes profitan con agua gratis, que lucran con el acabramiento y la especulación, que derrochan el agua a mano llena sobre explotando los ríos y los acuíferos. Todas estas cosas se han dicho. Se han dicho como fundamentos de que hay que modificar el código. Esto yo, como digo, lo califico de una propaganda dura, descalificadora e irracional. También este debate largo y profundo ha servido para ir despejando estos infundios. De manera que nos felicitamos por este debate, realmente. Yo creo que sobre esto ya se ha dicho bastante y no corresponde decir mucho más. Ahí también queremos destacar otros aspectos positivos novedosos del proyecto que nos parece muy bien que se hayan incorporado. Uno es el que contiene el artículo quinto en relación con la priorización del uso del agua cuando ellos hacen función de valores y bienes públicos, como son el uso doméstico y sanitario, de saneamiento. Creemos que ello, no obstante que está restido de una enorme cantidad de inconstitucionalidades, en este artículo quinto donde se consagra esto, pensamos que es muy bueno, al menos programáticamente, establecer este uso prioritario del agua para estos efectos. Lo mismo nos parece positivo establecer la normativa y posiblemente una prioridad también para la protección, ¿no es cierto?, de ciertas zonas que son ecológicamente vulnerables, bofedales, acuíferos, etcétera, y en consecuencia, especialmente en la zona norte. Y por ello creemos que, con la misma salvedad del aspecto constitucional, también creemos que está entre los aspectos positivos del proyecto. Pero, por cierto, que lo que más nos preocupa son los aspectos negativos, y dentro de ellos están aspectos básicamente constitucionales. y estos aspectos constitucionales nosotros creemos que son especialmente por transgresiones directas a normas constitucionales o por efecto de lo que se llama la expropiación regulatoria, o sea, reglas, ¿no es cierto?, o normas que limitan de tal manera el ejercicio del derecho que en definitiva lo hacen ilusorio. Yo creo que ya con lo que hemos escuchado y leído durante todo este periodo parece más o menos claro que hay una cierta uniformidad en la opinión de constitucionalistas, abogados, especialistas, estudiosos del tema de derechos de agua profesionales y especialmente personas que no están comprometidas desde el punto de vista político o administrativo en el proyecto de reforma del código están más o menos contestas en el sentido de que este proyecto adolece evidentes y graves vicios de constitucionalidad sin perjuicio de contener normas que constituyen cargas desproporcionadas para los propietarios y usuarios y punan con el sistema general de administración de las aguas en Chile ahora los señores ministros de agricultura y de obras públicas han definido los cinco principios rectores que deben de todas maneras informar este proyecto y entre ellos desgraciadamente no se ha consultado la mantención no se ha consultado de la esencia del derecho de aprovechamiento de agua y esa esencia está precisamente en el dominio la protección constitucional del dominio que existe sobre ellos y digamos contrariamente a lo que ellos han sostenido refuerzan este aspecto estableciendo entre esos principios o ejes el establecimiento de plazo del derecho de aprovechamiento y el establecimiento de caducidad por no uso echamos de menos en general en este proyecto y en la manifestación de los señores ministros una determinación en cuanto a resguardar los derechos esenciales de los propietarios bueno nosotros en la cámara de diputados ya como dos años y medio nos referimos a este mismo tema y señalamos ahí que hay una especie de lugar común ¿no es cierto? quiere decir que el agua es un elemento vital sin el cual el hombre no puede sobrevivir y eso es cierto porque el hombre sin agua se muere de sed o sin agua no se puede limpiar o desarrollar o hacer una vida higiénica y en consecuencia también está sujeto a perecer por enfermedades sin embargo claro esto es una cosa bastante obvia pero yo creo que esto va más allá no solamente un elemento vital para el hombre sino que es un elemento vital para todo ser vivo entre los cuales está también por cierto todo aquello que vive del agua en la agricultura y eso nos preocupa porque de ello el hombre también se alimenta y sin esos alimentos el hombre tampoco puede vivir también es un elemento vital para la economía en general para el desarrollo del país hay muchas actividades económicas que necesitan y requieren del agua para poder funcionar y eso lo sabemos perfectamente entonces esto nos obliga a pensar de cómo se cuida el agua cómo se conserva cómo se administra bien de manera que esté permanentemente al alcance de estas actividades y de la persona humana bien el meollo entonces el asunto es precisamente ese hay varias maneras de hacer varias maneras de cuidar conservar administrar bien el agua pero esto también depende un poco de la visión del hombre y de la sociedad que informa las diversas concepciones políticas sociales y económicas en actividad asociada de manera frecuente a la mayor o menor carga ideológica o doctrinaria de quienes sustentan esa visión o sea conformar una normativa no es cierto relativa al agua que cumpla con todos los estándares los requisitos que lo llevan a servir común resulta bastante difícil entonces este elemento tan vital decimos debería ocupar un lugar de primer nivel en la definición de las políticas públicas que dicen relación con su cuidado y aprovechamiento y estas políticas deberían tener una proyección larga en el tiempo y una total prescindencia de connotaciones político-partidistas de manera que su fin último esté enfocado exclusivamente al bien común lamentable decimos sería tener tales políticas públicas implementadas en leyes rectoras como son el código de agua el civil y otras para nombrar la constitución que fueran inspiradas por ideologías o existencias de coyuntura que pretenden hacer de un elemento tan vital como el agua un instrumento de poder destinado a alcanzar otros fines diferentes del bien común y entonces después de este exorde podríamos entrar o vamos a entrar a lo que nosotros consideramos que son principios constitucionales conflictuados en el proyecto y en primer lugar nos ha llamado la atención en el número quinto perdón en el artículo quinto se establece algo que nos parece la mayor gravedad dice en sus artículos en sus incisos primero y segundo perdón segundo y tercero el primero establece como fundamento general y abstracto para el otorgamiento de un derecho que dicho otorgamiento esté en función del interés público y el segundo inciso define y circuncribe el interés público al señalar para estos efectos se entenderá por interés público las acciones que ejecute la autoridad las acciones que ejecute la autoridad es interés público para resguardar el consumo humano el saneamiento la preservación ecosistémica la disponibilidad de las aguas la sustentabilidad acuífera y las actividades productivas en suma todo lo concerniente al agua ahí queda entonces esta entrega de otorgamiento de los derechos de aprovechamiento sujeto al interés público y el interés público es la acción que ejecute la autoridad entonces decimos que aparte de implicar esto una limitación indeterminada al otorgamiento del ejercicio del derecho de aprovechamiento y entregarla al funcionario público se destaca que ello está fundado en el concepto de interés público que se encuentran numerosos artículos de la reforma a partir del artículo nuevo y debe considerarse con la mayor atención por cuanto se trata de un concepto abstracto indeterminado indefinido difuso y por ello evidentemente ideologizable al cual se someterán el otorgamiento de la concesión su uso de administración por el concesionario sus limitaciones restricciones y su caucidad o término todo eso entregado a un funcionario se supone que este concepto de interés público debería ser el resumidero de principios y fines y objetivos de tipo político y o jurídico que constituya el destino de la nación el interés público interés general interés nacional y otras expresiones sinónimas son siempre fundamentos reservados al legislador para calificar ciertas acciones del estado quien puede vivir común deben limitar o eliminar derechos de particulares o imponer cargas públicas a los habitantes con excepción en algunas oportunidades el legislador condiciona o somete la ejecución por una alta autoridad o entidad pública a actos concretos determinados esto lo somete al interés público o al interés general de la nación esto es muy distinto y yo diría contrario a lo que establece este artículo de entregar o delegar en un funcionario la administración del interés público aquí se declara en una definición que un acto no determinado en la ley ejecutado por la autoridad administrativa tampoco determinada en la ley es en sí un interés público lo cual aparte de constituir un error de concepto revela la intención clara de delegar en un funcionario indeterminado la potestad de otorgar o no otorgar caducar o limitar un derecho discrecionalmente y sólo enmarcando su acción en alguno de los tópicos que señala la norma citada y otras esto como digo lo destacamos porque hay aquí un principio yo diría constitucional importante involucrado nos parece que aquí hay un error en cuanto que el artículo sexto y séptimo de la carta fundamental serían sobrepasados en cuanto a que se le estaba otorgando a un funcionario indeterminado la facultad de aplicar o calificar el interés público como digo sin perjuicio de que calificar ese acto como interés público ya de por sí es un error conceptual después decimos que este proyecto también pugna con las garantías constitucionales en general pugna con el proyecto con la consagración y el aseguramiento que los incisos primeros segundo y tercero del número 24 del artículo 19 de la constitución política otorgan al derecho de propiedad al establecer que en sus diversas especies y sobre toda clases de vidas corporales entre los cuales se encuentra el derecho real de aprovechamiento de aguas en relación específicamente a estos derechos de aprovechamiento de aguas decimos que el inciso final del artículo 24 y esto ya muy conocido los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidas o constituidas conforme a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos bueno decimos que esta pugna resulta evidente en cuanto al proyecto viene estableciendo un régimen de concesiones administrativas sobre el agua en el cual el concesionario será un simple usuario y su título solo le dará derecho a uso y goce temporal sujeto a caducidad y con todas las limitaciones tributos requisitos y sanciones legales y administrativas que establece el proyecto lo cual transforma este uso en un uso eminentemente precario estas características nosotros hemos sostenido que se haría aplicable a todos los derechos adquiridos aún hasta la fecha en virtud lo que establece el artículo primero transitorio del proyecto circunstancia que se materializa con la colisión de las normas constitucionales y el efecto del proyecto y podría sostener que se trata entonces de un intento de expropiación o nacionalización de las aguas sin pago y esto resulta inaceptable en nuestro estado de derecho en relación a esto anterior nosotros citamos a los profesores y constitucionalistas señores Juan Colombo Cambio y Enrique Navarro Bertrán quienes señalan un extenso y detallado informe cuyo texto ofrezco por su intermedio señora presidenta a la comisión texto del informe de los profesores Colombo y Navarro si es de interés digo que respecto de la inconstitucionalidad del cambio esencial del derecho de aprovechamiento dicen estos profesores de esta forma una nueva normativa que sujeta los derechos actualmente reconocidos o constituidos al régimen futuro en cuanto al goce y ejercicio de los derechos ciertamente se presenta como una verdadera expropiación o expropiación regulatoria desde que modifica las características esenciales de todo derecho de dominio como es su carácter perpetuo e indefinido lo que constituye su esencialidad aún más atendido el texto del artículo esto ya nos cita atendido el texto del artículo 19 número 24 de la constitución que de entenderse tendría primacía sobre el texto legal que pudiera aprobarse cualquiera sean las características de los derechos de aprovechamiento que para el futuro establezca el nuevo código de aguas los particulares tendrían propiedad sobre ellos y por consiguiente no podrían ser limitados en el tiempo ni en su existencia y por cierto su privación debería ser materia de una expropiación con el consiguiente pago tenemos 10 minutos más para su exposición así que gracias a tratar de condensar al máximo sobre ello los profesores Colombo y Navarro señalan en su informe aún así de manera de mantenerse vigente la disposición constitucional los futuros titulares de derechos de aprovechamiento tampoco podrían ser limitados en cuanto al contenido esencial del derecho de propiedad dado que como lo hemos explicado la carta fundamental no autoriza la fijación de un plazo o condición consecuencia se hace por cierto necesario indispensable para que este código pueda tener una constitucionalidad efectiva una modificación constitucional previa no obstante aún es necesario una última prevención y es que los derechos constituidos o reconocidos bajo la vigencia de la actual carta fundamental aun cuando esta fuere modificada constituyen derechos adquiridos y por lo tanto deben gozar de la protección dominical sobre el punto volvemos al informe Colombo y Navarro que nos señalan semejante reforma constitucional no puede desconocer los derechos adquiridos como consecuencia del actual régimen de propiedad sobre las aguas todos los cuales podrán ser privados de algunos de sus atributos sin virtud de una ley expropiatoria en la que se indemnizará el daño patrimonial efectivamente causado esto es la valoración económica del mismo bien como digo estos son los aspectos por los cuales nuestra institución con los estudios por supuesto jurídicos del caso tanto propios como apoyados en abogados especialistas ha estimado que adolece de inconstitucionalidad prácticamente en la totalidad de su concepción y casi de su articulado estamos claro que sin una reforma constitucional no será posible modificar el código de aguas estableciendo para el futuro y para el presente una normativa o una bien digo una normativa distinta de la que actualmente existe en cuanto a la esencia del derecho de aprovechamiento de aguas eso es en lo general después tenemos y dado que va a ser entregado en la copia de esta exposición a los señores honorables senadores señora presidenta por su intermedio hago presente que solo me referiré en su numeración salvo alguna excepción a las normas del código del proyecto del código de modificación que nosotros consideramos inconstitucionales y solamente me detendré en el artículo sexto decimos que todos los artículos que sustituyen la palabra dueño o propietario por titular van en dirección de sustituir el régimen de propiedad privada por el de concesión administrativa y en consecuencia están en la misma línea que ya hemos señalado después tenemos como inconstitucionales por diversas razones los artículos quinto 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 por las mismas razones el artículo quinto específicamente en relación con el artículo 147 porque faculta al presidente de la república para reservar derechos mediante decretos fundados también aquí hay una inconstitucionalidad específica el artículo sexto y este es el artículo más clave importante del proyecto establece que el derecho al aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal y aquí viene la limitación en el tiempo y se origina en virtud de una concesión o por el solo ministerio de la ley en lo inciso siguiente este artículo nuevo establece la duración de las concesiones y faculta la revisión con miras a su limitación en el uso o a su revocación adicionalmente cabe destacar que la autoridad puede establecer un plazo menor del de 30 años señalado para los derechos de aprovechamiento en general con la salvedad que solo para los no consuntivos se establece un plazo mínimo de 20 años por lo cual en el caso de los derechos consuntivos podría fijar cualquier duración desde un año hasta 30 años no sé si esto es un olvido o simplemente una cosa que se ha hecho con conocimiento después también el mismo artículo sexto ahora artículo sexto bis por su parte establece la caducidad del derecho de agua que es otra forma de negar la esencia del derecho de dominio en el artículo sexto en el texto vigente es un desarrollo legal de los incisos primero segundo y final del artículo 24 número 19 de la constitución toda que su inciso primero define el derecho al abrochamiento como un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ello y el segundo inciso repite y refuerza el concepto constitucional diciendo el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular quien podrá usar gozar y disponer de él en conformidad a la ley ya dijimos en que consiste la inconstitucionalidad no es cierto y como punan esto con las normas vigentes de la constitución y aquí queremos citar justamente a la abogada distinguida abogada señora Tatiana Celume en su tesis doctoral quien reconoce y recoge no es cierto este amparo dominical o amparo constitucional de dominio en favor del derecho de agua y señala que la verdad sería necesaria una modificación de la constitución para los efectos de modificar la ley el código de agua con esa materia en el mismo sentido han opinado los profesores Colombo y Navarra quienes dicen por lo tanto sería necesaria una reforma constitucional facultar al sergilado para fijarle una duración al derecho de aprovechamiento de aguas desde que a diferencia de la perceptiva minera o la propiedad industrial o intelectual en este caso precisamente el constituyente quiso darle estabilidad a los títulos vigentes que han sido reconocidos constitucionalmente de modo que no pudiera a futuro afectarse o desconocerse el mismo ya sea por vía legislativa o administrativa más adelante siguen los artículos 15 artículo 20 artículo 62 al 68 que otorgan a la DGA facultades exorbitantes en relación a la gestión administrativa artículo 115 que elimina el artículo perdón justamente el artículo se elimina el artículo 115 del del código en el cual se da la facultad de ¿cómo se llama? me elimino la inscripción de los derechos de los artículos 129 129 bis 129 bis 4 5 134 bis 147 bis 147 cuartes en fin 149 150 y 314 todos estos artículos son a nuestro gusto inconstitucionales porque afectan aquellos principios que hemos señalado en un comienzo de manera frontal o de manera como digo dentro de lo que está el concepto de expropiación regulatoria el artículo transitorio ya lo hemos discutido con bastante asiduidad en diversas publicaciones lo que debemos decir es que el texto actual del artículo transitorio no satisface en absoluto las aprehensiones que se crearon con la redacción inicial esto de haber incorporado los derechos de aprovechamiento seguirán vigentes el uso gozo y disposición al ser regido por la ley o sea por la ley nueva deja prácticamente las cosas en el mismo lugar con el agregado que en el ejercicio siguiente se establece que el derecho de aprovechamiento igualmente va a ser con plazo y con caducidad por no uso o por no inscripción en consecuencia sabemos que ese artículo primero transitorio derechamente va en la misma dirección que todo el resto del artículo hay varias normas que colisionan con la estructura normativa del código de aguas que también destacamos en esta presentación y algunos aspectos importantes que nos parece y que verdaderamente es el tema yo diría o debiera ser el tema de un proyecto de modificaciones del código de aguas es el relativo a la administración de las aguas y más que eso relativo al perfeccionamiento del aparato estatal de la institucionalidad estatal relativa a las aguas le hace dirección general de agua le hace dirección de obras hidráulicas y muchos otros organismos en los cuales tienen facultades demasiado organismos que tienen facultades sobre agua y que en definitiva han hecho una labor sumamente ineficiente y en esto no me estoy refiriendo a ningún gobierno en particular sino a todos los gobiernos que desde hace muchos años se han ido sucediendo en la dirección de estos organismos y esto muchas veces no es por responsabilidad de los organismos en sí ni por sus directivas sino simplemente porque las autoridades no han tenido una política clara en el sentido de dotar por ejemplo a la dirección de general de agua de recursos necesarios en materia de personal profesional de elementos técnicos etcétera como para cumplir efectivamente las grandes funciones que le otorga actualmente el derecho de agua y que podrían haber significado una mejoría sustancial en la administración en consecuencia digo eso como generalidad y el otro aspecto relativo con la administración de las aguas es el que se refiere a la asociación de usuarios del agua yo creo que el sector privado y aquí señalo con una cifra la infraestructura física el sistema chileno viene construyendo desde la época colonial durante los siglos 19 y 20 los particulares especialmente agricultores han construido mil bocatomas en ríos o cauces naturales han construido 150 mil kilómetros de canales matrices han construido todas las obras civiles necesarias para la utilización de estas bocatomas y canales todo lo cual ha permitido poner en riego una superficie de 1 millón 316 mil hectáreas esos son datos duros que están ahí y todas esas obras de particulares que al Estado no le han costado nada la administración actual de los derechos de agua para ser entregado a los regantes la hacen también las asociaciones de usuarios especialmente las juntas de vigilancia todo ese trabajo que es enormemente grande y caro está en manos de los particulares y lo hacen con mucha eficiencia el 40% en la época de mayor sequía se llevó a regar todo en la zona central del país aun cuando el agua bajó a un 40% se llevó a regar y las temporadas fueron prácticamente normales gracias a la administración de las asociaciones de usuarios en consecuencia lo que falta aquí es también a estas mismas asociaciones dotarlas de otras facultades que son necesarias para poder mejorar la gestión del agua y también de una vez por todas abocarse al tema de lo que son las cuencas yo pienso que una racional administración integrada de cuencas puede ser también una solución importante en este tema también nos referimos al agua como un elemento económico el elemento económico que significa el agua es indudable ahora este elemento económico significa que mientras tanto estamos con este problema de la incertidumbre lo que puede traer la modificación del código ya se han ido produciendo algunos problemas de los agricultores en relación a sus garantías con los bancos los agricultores en general y todos los que usan el agua necesitan tener certeza respecto de sus derechos no pueden tener derechos precarios ¿no es cierto? cuyo valor es bastante insignificante frente a un desarrollo económico de una empresa la incertidumbre es indispensable no solo para el dueño de la empresa en este caso la tierra para planificar los efectos y efectuar inversiones sino también lo es para figurar con ciertos activos reales cuyos flujos son previsibles y tienen un valor económico suficiente para ser recibidas en garantía y dar acceso al crédito este ha sido un tema bastante importante y creo yo que va a ser muy muy relevante a la hora de presentarse los agricultores si es que este proyecto se aprueba a los bancos con un predio que no cuenta con derechos de agua distinto el valor aquí nosotros hacemos referencia también a algo que nos parece muy importante que es un principio constitucional que en Chile muy poco se usa o se se destaca más bien dicho que es lo que llamamos el principio de la confianza legítima lamentablemente estamos ya pasados los 10 minutos le pediría 5 minutitos y redondé por favor señor Ríos porque tenemos muchos invitados perfecto ya entonces por su intermedio señora presidenta pido excusas a esta demora pero ustedes son tantas las cosas que hay que decir que no estamos entonces me voy a ir directamente a las propuestas porque nosotros no queremos ser solamente críticos nosotros tenemos también una visión que nos lleva a emitir algunas propuestas que consideramos importantes la primera es reorientar el proyecto hacia la dirección que históricamente ha tenido el régimen de las aguas en Chile incorporar en él todas las normas que sean necesarias para perfeccionar el código mediante la actualización técnica y jurídica luego un estudio serio y acabado en que participen especialistas y también representantes de los usuarios de las diversas regiones no resulta razonable para la sociedad que romper violentamente lo que probablemente ha sido por siglo un régimen de propiedad sobre los derechos de agua de organización adecuada y de una ordenada asignación y administración del recurso con el resultado bastante eficiente en segundo lugar queríamos proponer una la gestión administrativa de las aguas lo que corresponde a la dirección general de agua la dirección de obras hidráulicas y otras no es esto aumentar sus atribuciones no aumentar sus atribuciones estatizantes sino que como decía adelante perfeccionarla en su quehacer una tercera propuesta fortalecimiento de las asociaciones de usuarios en términos de dotarla entre otros aspectos de una constitución que haga posible con trámites fáciles y libres de trabajas burocráticas no es cierto su labor que ahora impide una formación y dificulta las funciones que le permite su agrupamiento para que sea posible abarcar todas las tareas que le impone la administración de los causos naturales una cuarta propuesta más específica se relaciona con el artículo segundo transitorio que establece la virtual derogación de los artículos segundo transitorio y quinto transitorio del código de agua que permite la regularización de los derechos de aprovechamiento aquí creemos que hay que eliminar esta disposición porque eso perjudicará a una cantidad enorme de asignatarios de tierra de la reforma agraria y otros promoveremos entonces que aquí en vez de caducidad o en vez de eliminación de estos derechos se faculte a las asociaciones de usuarios junto a vigilancia a intervenir a fin de regularizar definitivamente estos derechos y la otra cosa importante es la de abocarse definitivamente al tema de las obras de embalse que permitan el aprovechamiento máximo de estos 113.200 millones de metros cúbicos para los cuales decimos que existen diversos mecanismos abordables en conjunto por el Estado y particulares para los cuales solo se requiere la voluntad política y decisiones en el actual y una última propuesta que es más bien una invitación a mirar el agua en Chile no como el problema del agua sino como el beneficio del agua al cual debemos todo lo que ya sabemos y al cual tenemos que seguir esperando y obteniendo bienes y servicios útiles para el desarrollo integral del país una invitación a dejar de un lado los prejuicios las ideologías las pretensiones pequeñas de obtener beneficios políticos de corto plazo y a extender desde algunos peldaños más arriba la mirada larga que nos permita discernir en conjunto cuáles son los mejores caminos para sacar el máximo provecho en áreas del bien común a este don que la naturaleza nos ha dado con tanta abundancia muchas gracias señora presidenta por su intermedio a la comisión muchas gracias señor Rodríguez por su intervención y por los documentos que nos ha proporcionado que son por cierto de importancia para el trabajo de la comisión muchas gracias vamos a entregar la palabra al señor presidente de la junta de vigilancia tercera sección de Río Aconcagua señor Santiago Mata tiene la palabra el señor Mata muchas gracias presidenta gracias por la invitación solamente un comentario soy el gerente de la junta de vigilancia no soy el presidente pero sí bueno y en virtud del tiempo presidenta me voy a referir no voy a tocar tangencialmente los aspectos positivos que ya los han tocado en varias otras intervenciones fundamentalmente la priorización del agua para el consumo humano y saneamiento creemos que es tremendamente importante regularizar porque en la práctica donde hay organizaciones de usuarios en general en nuestro país no ha existido problema de abastecimiento ni de sanitaria y los sistemas como es sistemas sanitarios rurales se llaman ahora hemos sido y me consta que hemos tratado de abastecerlo de la mejor manera posible habiendo escasez lo otro relevante en este proyecto es el procedimiento administrativo básicamente el segundo y el quinto transitorio que permiten a los pequeños agricultores y lo voy a tocar un poquito más adelante regularizar sus derechos cosa que no lo han hecho en 30 o 40 años por lo tanto eso es tremendamente importante y ante partir senadores por su entidad y media presidenta quiero decir algo que ya lo he mencionado en otras ocasiones la dirección general de agua hace un par de años nos abrió su puerta a la confederación de canalistas formamos un comité de partidos y hemos venido trabajando este y otros proyectos y otras iniciativas y la única la misión que ha tenido la confederación de canalistas básicamente es aportar con la experiencia que tenemos para que salga el mejor proyecto de ley y la mejor reforma del código dicho lo anterior voy a básicamente comentar cinco temas bastante específicos primero el tema de la certeza jurídica los derechos de aprovechamiento de agua ya otorgados creo que lo han dicho todos los expositores que han estado en esta comisión el artículo primero transitorio dice los derechos de aprovechamiento reconocidos constituidos ante la publicación de esta ley seguirán estando vigentes y podrán sus titulares gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley la duda es con respecto a qué ley la ley con modificaciones o sin modificaciones después dice sin perjuicio los expuestos en el inciso anterior dichos derechos podrán extinguirse por su no uso según lo exponen los artículos 129 bis 4 bis 5 y caducar por su no inscripción en registro propiedad del conservador de n raíces según se establece en el artículo 2 el problema es que primero no queda claro que la disposición del derecho sea conformida con la ley que fuera otorgada o la nueva ley en el fondo y si bien los artículos y aquí esto es una opinión muy personal si bien los artículos transitorios tienen una función dentro de las leyes también para y perdonen la expresión las personas de a pie el concepto de transitoriedad implica que este artículo se va a terminar en algún minuto en consecuencia y lo hemos comentado con el director general sería importante quizás cambiar esta normativa este artículo a una disposición general por ejemplo perdónenla para tu vez pero en el fondo no que quede en un artículo transitorio y bueno una propuesta respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas constituidas reconocidas antes de la entrada en vigencia de la presente ley sus titulares podrán seguir usando y disponiendo de dicho derecho de acuerdo con las prescripciones de la ley vigente al tiempo de su constitución o reconocimiento y no le afectarán las nuevas disposiciones con la salvedad lo establecido respecto a la obligatoriedad de suscripción y las patentes por no uso quiero hablar también del caudal ecológico si bien el director lo ha dicho después en varias ocasiones que esto en el fondo las indicaciones que salieron de la sala de la Cámara de Diputados venía distinto el proyecto pero un poco personalmente un tema que me interesa mucho el caudal ecológico aquí algunas consideraciones el caudal ecológico según la legislación española son los caudales ecológicos entendiendo como tales los que mantienen como mínimo la vida piscícola de manera natural habitaria o pudiera habitar en el río así como su vegetación de ribera en Chile en general de la zona centro-norte la zona centro-norte que es la zona de riego o sea cuencas de mucha pendiente y pequeñas en su trayecto si no lo compara con ríos de miles de kilómetros como en nuestra parte del mundo en promedio nuestras nuestras cuencas van desde los 3.000 metros sobre el nivel del mar a un acero o llegan al mar en un trayecto de edad de los 150 o 200 kilómetros de largo esto produce grandes escurrimientos en épocas de hielo y después en periodos de muy bajos caudales pero su vez el acuífero de las cuencas en general en Chile poseen una alta movilidad se mueven hacia de cordillera a mar cosa que es bastante positiva además los canales que sacan el agua a los ríos lo conducen básicamente con mucha menor velocidad actúan con reservorios también de la flora y fauna que habitan los ríos otro antecedente es que la mantención de un caudal ecológico entre comillas estándar que es como como se proponía en la Cámara de Diputados que es el 20% del caudal promedio anual para todas las cuencas de nuestro país creemos que sería un grave error y lo voy a explicar un poquito más adelante por otro lado en Chile no existen barreras de coral como en Australia que obligan a mantener un caudal ecológico importante en los ríos para que esa agua llegue al mar y evitar que mueran los microorganismos que viven en estos corales básicamente por el cambio de la temperatura del agua en el mar y el pH y otras condiciones yo hice el ejercicio con respecto al 20% del caudal promedio pasante en la tercera sección implicaría dejar un caudal de 3 metros cúbicos implicaba secar o dejar sin agua cerca de 3000 hectáreas que hoy están produciendo junto con el daño patrimonial que significa dejar esas 3000 hectáreas sería y así lo propongo sería un mal negocio para el medio ambiente porque esas 3000 hectáreas de cultivos en mi caso o sea en el caso de la tercera sección del río hoy capturan hoy capturan esas 3000 hectáreas capturan el CO2 que produce el equivalente a 120.000 autos que recorren 15.000 kilómetros al año o sea el secar para mantener un caudal ecológico finalmente evita que se descontamine de CO2 el aire y por lo tanto también genera un impacto medioambiental que en mi juicio es más negativo que es el tema del caudal ecológico pero si y lo que a mi juicio es muy relevante proteger con respecto al tema del caudal ecológico son los humedales que se encuentran en la desembocadura de los ríos eso es importante a nuestro juicio ya que hay que evitar a toda costa la instrucción salina que se produce en las cuencas fundamentalmente en cuencas que están o en ríos que llegan al mar y que están rodeados de población en zonas urbanas digamos a los alrededores de las embocaduras eso aumenta la extracción pero le aumenta la población y por lo tanto sacan más agua y hay que preocuparse y ocuparse de que eso esa extracción de agua no debilite y aquí tengo un diagrama no sé cómo se apunta eso es el como se llama el agua dulce y el agua salada esa es la cuña salina y cuando se extrae en las zonas de las desembocaduras agua finalmente termina deprimiendo el agua dulce y la cuña salina crece y se empieza a meter esta cuña salina hacia agua arriba de los ríos esto es tremendamente importante y hay que ocuparse de este tema pero como propuesta la organización de usuarios de agua en conjunto con la dirección general de agua y el ministerio medio ambiente y los responsables de la sobreexplotación cuando corresponda deberán ver caso a caso la necesidad ambiental de cada una de las cuencas de mantener un caudal ecológico ya sea superficial o subterráneo y producir a través de infiltrar los acuíferos agua arriba o alumbrar aguas subterráneas para mantener un un caudal ecológico o en última instancia yo creo que expropiar derechos de aprovechamiento como lo hizo Australia que Australia compró derechos de aprovechamiento para mantener este caudal ecológico y así evitar que se sequen tanto los parques nacionales como está hoy en el artículo 129 bis 1 o que esta instrucción salina avance agua arriba de los ríos ya que ese fenómeno realmente es irreversible aquí también en el 129 bis 1 inciso 4 dice lo expuesto en el inciso segundo y tercero no facturar los derechos de aprovechamiento de aguas cuyos titulares sean pequeños productores de agrícola conformidad con lo expuesto en el artículo 13 de la ley 18.910 que básicamente especifica cuáles son los pequeños agricultores o la ley que cuáles son los usuarios de INDAP en la práctica senadora presidenta y senadores es imposible poder discriminar dentro de una organización de usuarios si se le entrega a un pequeño agricultor a un mediano a un gran agricultor porque hay un canal matriz y hay canales secundarios que es muy difícil poder discriminarlo o separar a este lo entrego y a este no lo entrego porque de repente son abren una sequía con una bala y sacan el agua digamos entonces creemos que esa indicación va a ser muy difícil de realizar respecto a la causidad del derecho de aprovechamiento por no inscripción en el conservador de enraíces respectivos que es el artículo segundo transitorio dice los derechos de aprovechamiento constituidos por actos de autoridad competente con anterioridad a la publicación de esta ley cuyos titulares no hubieran inscrito sus derechos en el registro de propiedades de agua el conservador de enraíces competente tendrán el plazo de 18 meses para hacerlo contado desde la entrada en vigencia de esta ley bajo perseguimiento de caucidad de los mismos por el solo ministerio de la ley y en el licito su tercero dice este plazo se aumentará cinco años para aquellos derechos de aprovechamiento no inscritos cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas conformidad con lo expuesto en la ley 18.910 el problema es que en el sector agrícola en general no existe y esto lo digo por experiencia en general los agricultores no saben que tienen que incluir sus derechos de aprovechamiento en el conservador de enraíces en la sección que yo administro el 34 hicimos un estudio el 34% de los titulares de derechos de aprovechamiento son cerca de 4.700 regantes en la tercera sección no tienen sus derechos inscritos creemos que en Chile esa cifra abordea el 50% de los derechos que no están regularizados y no están inscritos a los conservadores ahora la extinción el plazo de extinción en 18 meses sin un previo aviso o sea por el solo ministerio de la ley a nuestro juicio va a ser muy gravoso y además se pretende implementar una causidad sanción nueva a una situación donde en realidad lo que hay es una causidad procedimental nosotros estamos de acuerdo en que hay que inscribir los derechos y hay que fomentar la inscripción de los derechos de los conservadores en eso no hay duda pero creemos que este procedimiento de 18 meses es muy breve y por lo tanto lo que proponemos es que es que el plazo sea mayor por eso resulta más consistente con la regularidad del procedimiento de constitución de un derecho de aprovechamiento de agua establecer una causidad procedimental pues el procedimiento administrativo finaliza efectivamente con la inscripción del conservador correspondiente de tal derecho en eso estamos clarísimos además según el inciso segundo este artículo se exceptuó ante el plazo los pequeños productores agrícolas aumentándose este plazo a 5 años en general es por todos conocidos que la información que mantiene la EGA es a veces imprecisa les voy a mostrar un ejemplo de donde está la sección que ya me entró en la tercera sección del red en Caguay 5 hermanos de Villo Pinto Santa Cruz que según los registros de la EGA tienen 61,5 metros cúbicos por segundo pero en la práctica son 6,15 litros por segundo o sea tienen una cantidad mayor aquí está la página de la EGA cada uno tiene 12.300 litros por segundo ¿qué quiero decir con esto? que en realidad para la EGA va a ser un trámite muy engorroso creemos que discriminar entre un agricultor pequeño y uno grande además y por último también con estas indicaciones el segundo y el quinto transitorio en que se va a venir el 50% de lo que nosotros creemos de los titulares de derechos que no han inscrito sus derechos en los conservadores en las raíces van a terminar con este procedimiento administrativo regularizando sus derechos o sea va a haber una presión de al menos unos 100.000 o 200.000 títulos que van a llegar a los conservadores durante los próximos 10 años y por lo tanto también puede ser puede haber no digo que sea así pero puede haber una alta presión en los conservadores de generar esta inscripción la propuesta es básicamente otorgar primero un mayor plazo quizás y transcurridos 18 meses promulgar la ley todos los 15 de julio cada año la dirección general de aguas podría publicar todos los títulos que no que saben que están otorgados pero que no tienen el registro de suscripción y posterior a eso así como lo hace con el listado de patentes todos los años y posterior a eso dar un plazo prudente para que el titular llegue con el certificado de vigencia de su título y si ya han pasado no sé un plazo determinado se entenderá que el titular renuncia voluntariamente a su derecho pero yo creo que es relevante que se informe por lo menos en un listado a la persona con su nombre y que aparezcan los listados porque creo que eso le va a dar una mayor seguridad sobre todo a los pequeños agricultores que no tienen no tienen muchas veces idea de que hay que describir estos derechos de aprovechamiento en el conservador de la raíz el artículo 314 que habla de las épocas de extraordinaria sequía la indicación que aparece en el artículo 314 dice que el presidente de la república petición esto son algunas partes del artículo el presidente de la república petición o con informe de la elección general de aguas podrá en épocas de extraordinaria sequía declarar zonas de escasez antes decía por un periodo de seis meses no prorrogable hoy dice por un periodo máximo de un año prorrogable por un periodo igual o menor la dirección general de aguas calificará previamente mediante resolución la época de sequía que revista en el carácter de extraordinarias y declarar la zona de escasez y antes decía y no habiendo acuerdo de los usuarios para redistribuir las aguas que se eliminó ahora dice la dirección general de aguas podrá redistribuir las aguas existentes a las fuentes naturales para reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía para ello podrá suspender la distribución de la junta de vigilancia como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén con frecuentidad dentro de la zona de escasez ¿cuáles son los problemas que leemos a este artículo? primero un año y prorrogable a otro en un periodo muy largo en que hipotéticamente la organización de usuarios se va a ir se va a tener que replegar y va a dejar de funcionar en el fondo la organización de usuarios respectiva y la de que se haría cargo no sólo del reparto tenemos que tener presente que un año implica no sólo la época del reparto que es básicamente la época de estigar sino que también en las épocas de invierno todas las organizaciones de usuarios realizan las limpias hacen las mejoras en el fondo hay una actividad en invierno que tendría que además asumirla la dirección general de aguas con esta intervención de un año además al eliminar la alternativa del acuerdo entre los usuarios y dejar sólo la EGA le resta el sentido que han tenido las organizaciones y los usuarios durante cientos de años de la época en que el reparto se hace yo ocupo el agua y en la medida que no afecto a un tercero y si lo afecto me pongo acuerdo y nos repartimos el agua y además por último la experiencia de estos últimos años y aquí voy a si me permite señora presidenta hablar desde la experiencia de los últimos cinco años la escasez en el río Concagua la intervención de un río por parte de la EGA no se hace o más bien se le hace el kit de hacer una intervención y tiene un sentido primero porque la decisión y esto nos pasó en gobiernos distintos no es un tema la decisión la toma el ministro del interior o el ministerio del interior y por lo tanto es una decisión política y a un gobierno tener a una sección que esté en escasez y enojada es más rentable políticamente que tener a varias secciones dentro de un río enojada porque todos están regulando entonces promueve hasta las últimas instancias el acuerdo bueno además y eso nos dijeron muchas veces en años anteriores en los años de sequía es que el costo que tiene para la dirección general de agua es muy elevado se hablaba de 600 millones de pesos por una intervención de una sección en el río Concagua financiamiento que no tiene efectivamente la dirección general de agua entre sus ítems presupuestarios bueno basado en eso es que nosotros proponemos establecer intervenciones que no son primero disminuir el plazo de los seis meses y dejar que la organización de usuarios se haga cargo en las épocas de no reparto de los canales pero lo que sí y que sí estamos de acuerdo es que esto tiene que ser prorrogable por ejemplo nunca habíamos nosotros tenido en esta zona cinco años consecutivos de escasez y había que y como el código dice no prorrogable había que inventar un caño había que inventar un nuevo hacerlo por provincia hacerlo por comuna hacerlo por la región entonces había que adaptar el no prorrogable y yo creo que eso sí tiene que ser prorrogable promover y quizás forzar en una primera instancia y aquí yo creo que lo mejor son los acuerdos y aquí promover y digo insisto quizás forzar en una primera instancia un acuerdo en épocas de abundancia cuando no hay problemas de agua es la mejor época para poder negociar quizás si eso no se logra en una segunda instancia forzar un acuerdo en un plazo breve porque cuando hay sequía de verdad los días pasan y la angustia se mantiene y ese plazo no debería superar los 15 días pero sí con una supervisión ya de la DGA y en una tercera instancia ya la DGA deberá intervenir pero ya como una amenaza última en que me imagino y espero que eso no ocurra con respecto a la caudicidad con no uso para evitar la especulación el artículo sexto bis los derechos dice los derechos de aprovechamiento se extinguirán si su titular no hace un uso efectivo del recurso en el caso de los derechos de aprovechamiento consultivo el plazo de extinción será de cuatro años en el caso de los no consultivo ocho años aquí bueno ya lo han mencionado casi todo también sobre todo las hidroeléctricas se extendieron con respecto a este artículo nosotros creemos que mantener el pago de la patente como único mecanismo de control para evitar la especulación que nosotros estamos absolutamente en contra de que se genere esta especulación ha funcionado y por lo tanto mantener este sistema de patente y además si por un lado se obliga a todos a inscribir el derecho de aprovechamiento ya no va a haber gente que si se obliga a todos a inscribir el derecho en el conservador de tener raíces todos van a tener que pagar patente y además con el boletín 8149 se persigue a los que no pagan la patente por lo tanto creemos que con esas dos medidas ya no se justifica mantener una extinción por no uso muchas gracias señora presidenta muchas gracias señor mata me ha solicitado la palabra el señor director de la DGA tenemos dos invitados más entonces estamos con los tiempos como siempre un poco ajustados así es que vamos a escuchar al director las dos intervenciones y después hacemos las consultas vamos a dar la palabra si presidenta mi memoria es más frágil por eso solicité la palabra para las primeras dos intervenciones recién acá exponer Santiago Mata la tercera sección de Río Goncagua hizo distintos planteamientos para hacer lo más esquemático posible señalar que ante la propuesta en el artículo segundo transitorio del proyecto de ley no del código agua de que la caducidad por no inscripción tenga un carácter posibilitatal de aviso de notificación etcétera nos parece razonable la propuesta y la trabajaremos en cuanto el debate de que aplicar un caudero ecológico en la tercera inscripción de un 20% implicaría secar casi 3000 hectáreas productivas señalar dos cosas la primera es que bueno esa norma no se aprobó en la Cámara de Diputados no viene al Senado aclarar de que el caudal ecológico no es de un 20% si uno mata lo sabe bien es de un caudal medio máximo anual de hasta un 20% y eso se establece media a media y por tanto el promedio no supera pero más allá de esa discusión reconocemos la propuesta de trabajar un conjunto de componentes de sustentabilidad evitar la intrusión salina etcétera respecto a la propuesta de considerar la modalidad australiana que expropió los derechos de agua quiero decir que significaría durante 10 años utilizar el 75% del presupuesto nacional y además que en Australia se expropió para entregárselo a la reina de Inglaterra y después de entregárselo a la reina de Inglaterra se entregó a los expropiados en concesión y además crearon un segundo mercado de agua que es lo que realmente hace que funcione el sistema y es que el ejecutivo cada año le dice a cada agricultor cuánto es el agua que puede usar el mercado allocation entonces estamos muy lejos de esa discusión para incluirla en la discusión del proyecto de ley hoy día no existe una administración del estado que tenga hoy la capacidad de cada año decirle a cada agricultor cuál es el porcentaje de agua que puede utilizar que es como funciona el sistema del mercado de los allocations en Australia y de hecho los agricultores lo que hacen es transar la posibilidad de uso que tienen para cada año y vuelve a empezar nuevamente el año que viene ante la propuesta de promover un acuerdo entre los actores en el artículo 314 del decreto escaseídica nos parece también muy razonable trabajar en esa línea respecto de fortalecer y no debilitar la organización de usuarios de agua y nosotros tenemos dudas sobre el argumento de que para frenar el problema del no aprovechamiento de las aguas etcétera basta con el sistema de pago patente porque ha funcionado yo tengo mis dudas de que haya funcionado lo que ocurre es que el sistema de pago patente actúa de dos modos están aquellos que se autodenuncian y pagan la patente y reconocen encontrarse en esa condición que son una gran parte de titulares de derechos no consultivos y que y en el sentido que ha funcionado es que los que tienen masividad de metros cúbicos por segundo algunos de ellos han renunciado a estos derechos porque se les hace muy pesada la bolsa pero aquellos que teniendo inscritos sus derechos evitan pagar la patente la realidad es que el sistema normativo con que contamos actualmente ha hecho que en toda la historia hemos tenido un juicio remate entonces es verdad es verdad que el ejecutivo está proponiendo normas que mejoren esto que le hemos trabajado con la tesorería general de la república pero he hecho la ley he hecho la trampa entonces la pregunta es tenemos temor al respecto y la pregunta es porque no usamos todas las herramientas disponibles para enfrentar la ociosidad en el derecho de aprovechamiento y para enfrentar la especulación entonces tenemos un punto de vista claramente distinto respecto eso respecto a la segunda intervención presidenta en cuanto a la primera intervención la fiscal riesgo de la sociedad nacional de agricultura termina su presentación haciendo siete propuestas en el entorno de la discusión que estamos teniendo en este proyecto de ley en Bonetín 7543 pero es bueno tener a la vista que de las siete propuestas hay solo una que es la 7.4 que se refiere más específicamente a este texto de ley hay otra que señala que no le gustan algunas cosas vinculadas con el texto de ley pero la 7.4 se refiere específicamente y señala que lo que la cámara de diputados ha aprobado es la derogación del artículo segundo transitorio o una virtual derogación del artículo segundo transitorio del actual código de agua y lo que significaría señala muchos más daños que beneficios yo creo que tenemos una opinión absolutamente distinta primero efectivamente la propuesta del ejecutivo original era una derogación del artículo segundo transitorio o sea originalmente el ejecutivo dijo en pasado 35 años no se han regularizado derecho y además veíamos con preocupación regularizaciones que eran nefastas no muy no muy lejos de los lugares que representa quien va a exponer luego Rodrigo Mundaca lo encontramos con regularizaciones de derechos de agua subterránea de 400 litros por segundo que significaban los hechos de que antes del año 1977 alguien tenía una bomba con capacidad de extraer 400 litros por segundo lo que es imposible y eran regularizados estas vías y varios casos de este tipo que nos preocupaban sin embargo luego de escuchar a distintas organizaciones de regantes en la Cámara de Diputados llegamos a la conclusión que también había un conjunto importante de regantes que sí querían regularizar sus derechos de buena fe y de buena ley entonces se ha argumentado que son varios miles aquellos que estarían en este problema mientras más fuesen más necesarios tener normas de esta materia esa es nuestra opinión sobre todo porque la propuesta lo que hace es darle a las organizaciones de usuarios que se defiende por los exponentes darle la posibilidad que puedan justamente regularizar la situación de sus integrantes todas las que son ellos los que tienen un medio de prueba fundamental que son los libros de pagos de cuentas las particiones de las aguas que históricamente han hecho lo que al ejecutivo le interesa que el conjunto de la organización no extraiga más de la fuente natural como la distribuyen ellos y si ellos asimilan que siempre lo han hecho de este modo facilita este proceso de regularización sin embargo lo que más nos preocupa de la primera presentación es que se argumenta que hay que evitar una discusión ideológica hay que tener una discusión más bien práctica diría yo fenomenológica en una discusión de un proyecto de ley lo fenomenológico es el texto del artículo que estamos discutiendo es decir cuando se le atribuye al texto del artículo como una intencionalidad que no está en el texto de la ley y además se plantea expresamente en la presentación y se plantea que el texto del proyecto de ley lo que busca es materializar voy a leer una reforma económica profunda a través del control estatal de uno de los medios de producción más importantes el agua están señalando algo que no hace este proyecto de ley que estatizar el agua y que esta pasa a ser de administración del estado entonces nos preocupa nos preocupa porque finalmente se insiste en una lógica y estamos hablando de un gremio fundamental en el país la sociedad nacional de la agricultura yo quiero señalar lo siguiente en todo este periodo de discusión ¿cuántas veces la sociedad nacional de la agricultura ha pedido una audiencia o se ha reunido con nosotros para discutir su aprehensión respecto al proyecto de ley? cero no su junta de vigilancia no la organización del usuario de agua pero reuniones con nosotros y particularmente ahora después que se votó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para ver estas son nuestras aprehensiones esto es lo que se votó en la Cámara de Diputados estas son nuestras preocupaciones ha habido cero reuniones hemos tenido con la conferencia de canalistas reuniones por cierto y hemos tenido con múltiples gremios pero es algo que nos preocupa esta suerte de polarización de situaciones para ir cerrando se discute que el acaparamiento del agua unos pocos solo se refiere a los derechos consultivos efectivamente hay un problema importante en los derechos consultivos pero en esta comisión nosotros expusimos nombres incluso de familias que se dedican a este negocio que está vinculado con el acaparamiento y especulación del agua que utilizan derechos consultivos y no consultivos quiere decir eso que nosotros pensamos que son los agricultores los acaparadores no, por cierto que no no es nuestra opinión y además hemos sido siempre claros al respecto pero existe este problema también en los derechos consultivos no en las mismas dimensiones pero existe luego se señala que el sobreotorgamiento de las aguas lo provocó la Dirección General de Aguas del año 2009 entonces vamos a los hechos concretos en los sectores de la Ligua y Petorca hay dos cuencas en una de estas cuencas el 42% de todos los derechos de aprovechamiento entregados fueron entregados o por los tribunales de justicia o por el SAC a través de regularizaciones el 42% eso lleva a la conclusión y esto es un ejemplo una ilustración de que una parte importantísima de las entregas de derechos que han sobreotorgado de las cuencas han sido en contra de la opinión de la Dirección General de Aguas muchas veces y han sido otorgados por tribunales de justicia el artículo segundo transitorio que se recomienda rechazar inmediatamente que es lo que dice el texto y la propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura lo que señala es posibilitar que estas regulaciones puedan hacerse de modo colectivo que no se hagan pagando abogados a los tribunales que puede haber un procedimiento administrativo sin prejuicio ser reclamable ante la Corte de Apelaciones y finalmente se entra al tema constitucional y se señala ciertas preocupaciones se señala que todos los derechos adquiridos vigentes pasarían a ser temporales hemos señalado que eso no es efectivo hemos señalado que además que no hay ninguna disposición que lo plantee de modo expreso de ese modo y además hemos señalado claramente la intencionalidad del ejecutivo de que si se precisa explicitarlo de un modo claro y transparente ya sea el artículo primero transitorio o en una disposición permanente del proyecto ley así se hará porque ha sido algo que ha planteado el ejecutivo desde un principio en toda la instancia de la discusión legislativa entonces nos resulta preocupante que se establezca que quienes quieran defender la reforma del Código de Agua deben primero reformar la Constitución que es lo que están proponiendo están proponiendo que nos dediquemos ahora a hacer la propuesta de reforma de la Constitución yo creo yo creo que esta es una discusión que me parece que no lo sé y se argumenta que todos los puntos que están planteados en el Código muchos de ellos son inconstitucionales entonces probablemente ya cuentan con los votos ya han conversado con algunos ministros de la Constitución no llego a la conclusión no sé cómo se llega a esa conclusión cuando aún el proyecto de ley no está en esta etapa de la discusión entonces permítame la Presidenta solamente una palabra de cierre sobre el punto constitucional que se abrió en la discusión y que nos parece muy relevante a Tatiana Selume por favor entonces le doy la palabra a Tatiana y después le doy la palabra a usted o a alguna otra persona que quiera intervenir sabemos que tiene que ser breve porque nos faltan dos organizaciones muchas gracias señora Presidenta bueno uno de los temas que quisiéramos recalcar es lo señalado por el representante de la Sociedad Nacional de Agricultura él ha señalado tal como dice el Director General de Aguas que la discusión no debiera politizarse no debiera llevarse a un tema de ideología sin embargo él en la primera parte de su exposición señala que en virtud de esta reforma al código de agua se estaría dando podría sostenerse que se trata de un intento de expropiación o de nacionalización de las aguas sin pago lo que resulta inaceptable en nuestro estado de derecho bueno en primer lugar quisiera hacer una referencia antigua a lo que es el concepto de nacionalización de las aguas y antes de seguir con ello señalar que las aguas ya se encuentran nacionalizadas las aguas son un bien nacional de uso público y como tal se encuentran nacionalizadas es decir o sea hacer un intento de nacionalizar algo que está nacionalizado es algo que resulta nada más que solo una arenga a la confusión porque se habla de las aguas y en este sentido nosotros podemos revisar textos antiguos de la legislación hacia el código 51 ya señalaba las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas año 51 luego nos vamos al año 69 el código que entró en vigencia en el año 70 y señala el artículo 9 todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público se señala que con esta ley se hizo la expropiación o sea perdón digo la nacionalización de las aguas y esto que quiso decir esto en definitiva lo que se intentó abolir cierto fue que existiera un régimen de aguas privadas y de aguas públicas pero el agua entendida como un recurso natural no el derecho a aprovechamiento como pueden ver en ambos textos del 51 y el 69 se refieren cierto al derecho a aprovechamiento sobre ellas luego el texto del año 81 bajo el gobierno militar señala lo mismo y podemos leer en su artículo 5 que todos ya lo conocemos perfectamente bien señala las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del presente código es decir ya desde la antigüedad y hasta ahora mantenemos el mismo sistema de las aguas nacionalizadas y un derecho de aprovechamiento sobre ellas es decir aquí no puede haber un intento de nacionalización porque las aguas ya están nacionalizadas el derecho de aprovechamiento cierto es un derecho que ha existido desde que las aguas están nacionalizadas por algo como ayer lo señalábamos también en esta misma comisión no es un derecho de no es un derecho de dominio de las aguas sino es un derecho de aprovechamiento de las mismas y en ambos en los tres textos legislativos se define de igual manera es un derecho real de aprovechamiento en el código del año 69 cierto se señala que es un derecho real administrativo de aprovechamiento sobre ellas pero que consiste en usar y en gozar de las aguas objeto cierto de esta publicación por tanto aquí no hay ningún intento de nacionalización sería algo demasiado improcedente en segundo término y referido al siguiendo este mismo engranaje el profesor riesgo o sea el señor riesgo fiscal de la sociedad nacional de agricultura luego señala que aquí se estarían haciendo reservas estatales señala él y que la misma constitución política en su artículo 19 número 23 prohíbe las reservas estatales cierto dice ya que todas tenían siempre presente que la regla general es la libre adquisición de todos los bienes si uno lee esto en primer término podría decir claro esto efectivamente el 19 número 23 habla de que hay una libre adquisición primaria sobre todos los bienes pero si miramos un poquito antes nos damos cuenta que este mismo artículo señala que hay tres excepciones a la libre adquisición de estos bienes cierto la primera de ellas es los bienes que son de todos los hombres cierto que la naturaleza ha hecho comunes todos los hombres luego tenemos aquellos que por ley cierto deban pertenecer a la nación toda o sea deban pertenecer a la nación toda y una ley lo declara así ahí encontramos las aguas por tanto las aguas en primera instancia ya no son objeto de una libre apropiación de todas las personas ya se encuentran publicadas por tanto aquí no cabe la figura de la reserva estatal no se puede hacer una reserva estatal sobre un bien que ya se encuentra publicado no sé si se entiende pero la idea en general es que este es un bien que ya pertenece a toda la nación está nacionalizado cierto por tanto sobre él no cabe la figura de la reserva luego el tercer punto que el señor riesgo señala es que según los informes del señor de los profesores cierto Colombo Campbell y el profesor Navarro Beltrán cierto el carácter perpetuo indefinido del derecho a aprovechamiento es la esencia del derecho a aprovechamiento para ello cierto se basa en que la constitución política en el artículo 19 número 24 inciso final señala que los derechos de los particulares sobre las aguas constituidos reconocidos conforme a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos bueno esto es de Perogrullo señalar que el artículo el inciso primero de ese mismo artículo señala que sobre todas las cosas corporales e incorporales cierto la constitución reconoce a todas las personas el derecho de dominio o propiedad sobre ellas por tanto esto es una doble contratación y no quiere decir nada más que sobre todos los títulos o sobre todas las cosas cierto se puede reconocer un derecho de dominio a las personas con ello nunca se ha estado señalando que este dominio tenga que ser indefinido o perpetuo existen miles de derechos reales o muchas cosas cierto sobre las cuales no existe un elemento de perpetuidad la perpetuidad o el carácter indefinido del dominio no es de la esencia del dominio la esencia del dominio estaría en la exclusividad cierto en el carácter absoluto del mismo pero no se encuentra en la perpetuidad así por ejemplo como lo señalábamos ayer el usufructo también es un derecho real y sobre ese derecho real está esencialmente condicionado a que respecto de él exista un término ya sea por un plazo cierto o por una condición y que a lo más puede durar la vida del usufructuario por tanto tiene un término no hay derechos no hay no es no es un requisito de la esencia que el derecho de aprovechamiento tenga el carácter de perpetuo y es más aún el señor Riesco me cita a mí como una destacada abogada cierto y me cita luego no me lee a mí sino que lee parte de lo que señala el profesor Colombo y Navarro pero yo me puedo leer a mí misma y digo citado por él cierto y él dice bueno yo digo este elemento digo resultará muy trascendente el elemento de que sobre el derecho de aprovechamiento existe un derecho de dominio digo este elemento resultará muy trascendente cuando el legislador opta por configurar el derecho a efectos de que pueda ser transado en el mercado especialmente digo por su ejercitatividad frente a terceros ¿a qué me estoy refiriendo con ello? que lo importante cuando existe un derecho de dominio sobre un derecho de aprovechamiento es que el titular de él ya sea que este derecho sea temporal esté condicionado o no esté condicionado puede ejercerlo frente a otro o sea es la exclusividad y la ejercitatividad esa es mi tesis de doctoral que yo suscribo y que yo leí en Salamanca lo que me estoy refiriendo es que la persona pueda defender su derecho y esa es nuestra principal inquietud al respecto y por eso es que cuando el señor Riesco señala luego en su exposición de que el ejecutivo deroga cierto el artículo segundo transitorio nosotros como ejecutivo podemos tener lo contrario el artículo segundo transitorio lo hacemos más fácil lo hacemos más simple entregamos una herramienta para que los usuarios puedan justamente cierto regularizar sus usos ancestrales transformarlos así en derechos de aprovechamiento es decir lo que la lo que la constitución y lo que el código reconoce para que puedan ejercerlos ejercitarlos frente a terceros esa es la lógica de que exista un derecho de dominio sobre el derecho real de aprovechamiento por último señalar acerca el artículo transitorio del del código del código actual y referente también cierto a lo que se pretende a la reforma que está en curso el artículo 311 del código 81 cierto señala que el ejercicio de los derechos de aprovechamiento reconocido constituidos bajo la vigencia de leyes anteriores se regirá por las normas del presente código esa es la regla es decir coge toda la normativa anterior la deroga y dice los derechos de aprovechamiento reconocido constituido bajo la vigencia de las leyes anteriores se regirá por las normas de este código a cual código uno se podría preguntar haciendo el símil con el artículo primero transitorio bueno al código que se aprobó el año 81 lo mismo ocurre en este caso a cual código se van a someter los derechos de aprovechamiento que continúen estando vigentes que continúen estando vigentes a las normas del código de aguas sigue siendo la misma la misma ley pero que va a sufrir modificaciones por tanto el ejercicio de estos derechos va a estar condicionado a dichas a dicha normativa si no no se puede hacer una reforma que no sea una reforma bueno eso muchísimas gracias señora presidenta voy a entregar la palabra al señor Riesgo porque se ha aludido pero yo le voy a pedir al ejecutivo que tenga buena memoria hasta el final de la sesión porque aquí la idea es escuchar a nuestros invitados que vienen de distintos lugares lejanos y no voy a entregar más la palabra hasta que las dos organizaciones que nos restan puedan hablar en esta comisión señor Riesgo en breves minutos por favor para poder continuar gracias señora presidenta por su intermedio bien breve y posteriormente voy a solicitar que se me excuse tengo un compromiso desgraciadamente en el Luzguila en Santiago al cual tengo que concurrir a la hora del marzo así que después de esta pequeña intervención una precisión muy concreta muy clara en relación a lo que señalaba el señor director general de Aguas cuando hacemos alusión nosotros sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento lo hacíamos no solo a Petorca y a Ligua cuyo origen digamos conocemos bastante y ha sido bastante público y publicado nos referíamos concretamente al caso de Copiapó Copiapó es un por razones no es cierto de un concepto que desarrolló la dirección general de agua dio una sobre un sobre otorgamiento de de concesiones no es cierto y en consecuencia eso causó a la larga estamos hablando del año 90 del año 2000 y tanto a la larga causó un agotamiento del acuífero pero nos referíamos solamente a ese caso en particular es punto uno y segundo agradecer a la colega de Selume la magnífica preceptiva que nos ha dado sobre nacionalización y segundo señalar que digamos decremamos profundamente respecto de sus otras definiciones gracias muchas gracias en riesgo por su participación en la comisión muy buenas tardes voy a entregar la palabra a Rodrigo Mundaca representante de Modativa Modatima Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua la Tierra y la Protección del Medio Ambiente tiene la palabra Rodrigo muy buenos días presidenta senadora Adriana Muñoz a usted la conocemos desde el año 2011 no obstante que hemos coincidido en otros momentos en el cual le hemos estado hablando de la temática del agua y la conocemos del 2011 cuando le tocó presidir la comisión investigadora para el robo de agua y el robo de arido en los acuíferos del país usted in situ conoció la provincia de Petorca el 25 de noviembre del 2011 cuando junto a otros diputados concurrió a la provincia de Petorca considerado por mucho tiempo el epicentro nacional del robo de agua y el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua a los demás senadores también los conocemos conocemos la realidad de la cuarta región lo que está sucediendo hoy día al interior del valle del Durano a propósito donde se intenta emplazar un tranque enorme el Mauro donde se intenta represar aproximadamente 46 millones de metros cúbicos de agua y donde esa comunidad del Durano va a quedar bajo cota del tranque por tanto conocemos bastante bien la realidad de lo que está pasando con el agua a lo largo de todo el territorio desde Arica Parinacota hasta Magallanes pasando por el Walmap probablemente nosotros no vamos a hacer ninguna exposición basado en muchos artículos porque realmente hablar de tanto artículo es un tanto tedioso con el respeto que me merecen los abogados que están acá y los expertos constitucionalistas también ayer yo seguí la discusión y la verdad que hablar de muchos artículos del 15 el 25 el 22 suena bastante engorroso para ciudadanos que somos ciudadanos comunes yo en lo particular soy agrónomo y tengo una relación bastante material con el agua y a propósito de eso en nuestra presentación quisiera hablar del sentido común básicamente el sentido común un lapso el tranque el acumulador gigante que se intenta emplazar en el Durán no tiene el nombre de la tranca no el mauro de la tranca la tranca y son 90 familias las que viven ahí y donde el 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales del río Cogotí pertenecen básicamente a los empresarios pausa y tagles supuestamente ese tranque va a tener por finalidad aumentar la superficie regada en 3.000 4.000 hectáreas pero particularmente favoreciendo a estos dos personajes agua la salvedad nosotros tenemos una opinión bastante particular con respecto al código de agua y seguramente va a ser la opinión disidente porque cuando uno ve y observa cómo ha sido la concurrencia a esta comisión claramente todo está en la defensa del modelo privado de agua pero también el que nos hayan invitado un reflejo del ejercicio democrático que hay en el senado de invitar organizaciones que durante mucho tiempo junto a otras y a otros llevamos mucho tiempo demandando el consagrar el agua como un bien común como un derecho humano claramente cuando uno analiza la pirámide socioeconómica en el país y observa que el 10% más rico de la sociedad chilena controla o accede al 40% del PIB y ese mismo 10% pero en la población más pobre del país accede al 3,96% del PIB a propósito de un texto que se denomina Entropía del Capitalismo de Juan Pablo Rebo director de Ecosistema claramente en la pirámide socioeconómica en la base de la pirámide socioeconómica está la transformación masiva de capital natural en capital monetario y en capital financiero y cuando hablo de la transformación masiva de capital natural me refiero particularmente a la tierra me refiero particularmente al agua me refiero particularmente al subsuelo a los minerales que están en el subsuelo a la transformación masiva de capital natural ecosistemas terrestres ecosistemas marinos ecosistemas aéreos precisamente en capital financiero en capital monetario el origen de la fortuna de los principales grupos económicos en el país tiene que ver precisamente con eso tiene que ver con la enajenación de bienes naturales transformados hoy día en objeto de lucro en objeto de usura y en objeto de exclusión y esa situación no podría haber sido posible si no es que en la década del 70 y en parte en la década de los 80 18 de 20 países latinoamericanos tuvieron gobiernos de facto Chile no fue la excepción la dictadura que se emplazó a sangre y fuego en el país desde el año 1973 en adelante y particularmente desde la década del 80 en adelante se encargó precisamente de privatizar bienes naturales comunes que son esenciales para la vida de las personas y yo creo que en el origen de la privatización y enajenación de bienes naturales comunes tal vez el ejemplo más paradigmático de esto sea la privatización de las aguas aquí muchas veces y hemos seguido esta discusión algunos abogados dicen no si la propiedad privada del agua no existe es un bien nacional de uso público y está consagrado como tal y nosotros le hemos dicho ufanamente tiene cuatro patas, tiene cola, tiene oreja ladra como perro, pero no es perro un litro por segundo en nuestra provincia en la provincia de Petorca tiene un valor nominal de 8 millones de pesos si usted va a las regiones de ustedes a la región, a la cuarta región a la tercera región, a la región de Atacama un litro por segundo tiene un valor nominal de 30 millones de pesos y si usted va a la región de Antofagasta ese mismo litro por segundo tiene un valor nominal de 50 millones de pesos aquí han habido conspicuos políticos y empresarios que han lucrado con el agua durante mucho tiempo por ahí hay algunos reportes de CiberChile Alberto Arellano, periodista de CiberChile que habla del zar de las aguas Isidoro Quiroga que en el año 2006-2007 vendió derechos de aprovechamiento de agua precisamente en su región Senadora Allende a propósito del acuífero del Huasco ¿no es cierto? donde vendió miles de metros cúbicos de agua a una empresa canadiense y reportó algo así como 16 millones de euros vamos a ponerlo en euro en moneda europea evidentemente Chile es el único país del mundo que tiene que privatizar sus fuentes de agua y es el único país del mundo que tiene privatizada la gestión de las aguas y esa privatización de las aguas que existe en el país va completamente a contrapelo a lo que dice la jurisprudencia internacional recordar que el año 2010 el 28 de julio del 2010 a propósito de una moción del gobierno de Evo Morales en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas se votó o se aprobó una iniciativa que consagraba el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano esencial y renunciable 122 países concurrieron con su firma a consagrar aquello incluyendo Chile y Chile no lo consagra en su constitución en Chile el derecho humano al agua no se encuentra consagrado y no se encuentra consagrado precisamente porque la vigencia del código de aguas del 81 transcurrido 36 años se mantiene inalterable es cierto como lo decía la abogada con mucho respeto el agua es un bien nacional de uso público pero en su primera derivada también es un bien económico a propósito de la vigencia del artículo 19 número 24 que entrega los derechos de aprovechamiento con arreglo a la institucionalidad y del cual los particulares pueden hacer uso goce y usufructo si eso no fuera posible por tanto no podríamos fijar reglas de mercado para la compra y la venta de agua un litro por segundo vaya usted a la provincia de Petorca el caudal que necesita para regar una hectárea de palto usted bien lo sabe Santiago Mata un litro por segundo lo requiere como caudal para regar una hectárea de palto y ese mismo litro por segundo hoy día vale 8 millones de pesos en el mercado esa situación es una situación completamente inaudita es inaudita porque el código de aguas del año 81 dice que las aguas es un bien nacional de uso público en primera derivada pero también un bien económico y también es inaudito y el mercado del agua es posible porque a propósito del código de aguas del 69 el código de aguas del 81 separa la propiedad del agua del dominio de la tierra dando origen al mercado de las aguas le concede la prorrogativa al Estado de ser el Estado quien concede un derecho a aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares quienes a propósito de todo este debate amparados en las garantías constitucionales del artículo 19 número 24 concurren al mercado ¿a qué? a comprar vender o arrendar agua y algo que no se ha discutido aquí y creado dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas aguas consultivas y aguas no consultivas en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo destinados preferentemente a la generación de hidroelectricidad hasta el año 2009 el 90% de esos derechos estaban en manos de Endesa España el año 2009 hay un reordenamiento de capitales y hoy día una empresa público-privada italiana en él es dueña del 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo de todo el territorio y si vamos a los derechos de aprovechamiento de aguas de uso consultivo que se destinan preferentemente a la producción de alimentos que se destinan preferentemente a las empresas sanitarias el 73% de esos derechos hoy día están en manos del sector agrícola el 9% en manos del sector minero el 12% en manos del sector industrial el 6% en manos del sector sanitario ergo raya para la suma hoy día Chile no tiene soberanía sobre el bien natural más importante para la vida de las personas el agua cuando se nos dice no si el agua es un bien público nosotros preguntamos a la gente que está acá la gente que vive en la quinta región es Val que es la empresa sanitaria que nos provee de agua potable a nosotros es de propiedad de Ontario Teacher Season Plan del administrador de los fondos de pensiones de los profesores de Canadá es decir son los profesores de Canadá los dueños de la empresa sanitaria más importante del país después de agua andina o sea cuando hablamos de soberanía y en este en este congreso se habla mucho de soberanía cuando se escucha algunos diputados y algunos senadores que soberanía tenemos hoy día sobre el bien natural más importante para la vida de las personas me refiero al agua y quiero hablar desde el sentido común a propósito de que habitualmente es muy mencionada la provincia de Petorca como el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua me voy a apoyar en algunas imágenes que están acá que no las logro abrir en este minuto no sé por qué me imagino que no tiene que haber operado esas imágenes que ven ahí tienen que ver con la provincia de Petorca lamento que el fiscal de la sociedad nacional de agricultura se haya retirado porque teníamos muchas cosas que decirles y muchas cosas que emplazarlo la provincia de Petorca es algo más que Zapallari Papú muchas me imagino que están acá conocen bastante bien Zapallari Papú pero la provincia de Petorca está comprendida también por Ligua Cabildo Petorca común es que en los últimos 15 años se transformaron en las comunas más importantes del país en producción de paltas de exportación pasamos de 2.000 hectáreas de cultivo a más de 15.000 hectáreas de cultivo en la provincia de Petorca hoy día en la provincia de Petorca políticos y empresarios muy conspicuos llegaron en la década del 90 a producir paltas de exportación en suelos sin aptitud de cultivo en suelos clase 6 clase 7 me disculpan la deformación profesional suelos de básicamente de aptitud forestal y suelos clase 8 suelos de áreas protegidas se llevaron el agua para los cerros consiguieron derechos de aprovechamiento de agua estando los acuíferos agotados el río Petorca se encuentra declarado en restricción desde el año 97 el río Ligua se encuentra declarado en restricción desde el año 2004 sin embargo la institucionalidad pública invariablemente y me refiero a la concertación me refiero a la alianza concedieron derechos de aprovechamiento de agua estando los acuíferos agotados consiguieron derechos provisionales de agua estando los acuíferos agotados y un derecho provisional no tiene el mismo valor jurídico que un derecho permanente de ejercicio continuo porque es una autorización precaria para extraer agua y que puede ser revocado por el ministerio de la ley por el ministerio de las facultades que tiene la EGEA esos derechos de aprovechamiento provisionales que se entregaron en los acuíferos Ligua y Petorca a propósito de aquello yo tengo acá y lo traje tengo una resolución firmada por el actual director nacional de la EGEA que está aquí a mi lado Carlos Esteve que es del año del 13 de junio del 2014 hay una firma de él para revocar estos derechos de aprovechamiento provisionales de agua y obviamente la dilación en la revocación de los derechos de aprovechamiento provisionales de agua ha significado que empresarios como Pérez Lloma y Osvaldo Yuneman hayan concurrido a la corte de apelaciones de Santiago séptima sala a solicitar que esos derechos de aprovechamiento provisionales se transformen en derechos permanentes de ejercicio continuo y hoy día se encuentra trabajada una contienda de competencias donde participó el abogado de ustedes donde hoy día la corte suprema todavía no resuelve si esos derechos de aprovechamiento provisional van a ser provocados o no van a ser provocados y llevamos 12 declaraciones de zonas de emergencia agrícola de la provincia Petorca 12 recientemente se acaba de designar la provincia de Petorca como zona de emergencia hídrica y la pregunta que habría que hacer es porque el Estado concede derechos de aprovechamiento provisionales cuando no concurren las dos condicionantes que exista disponibilidad de este bien natural y que no se afecte la ley de terceros lo hemos dicho muchas veces en este Senado en la provincia de Petorca que el epicentro nacional de esta situación de la violación del derecho humano al agua cuando decimos que hay gente defecando en bolsas de plástico no lo decimos eufemísticamente o no lo decimos porque nos sintamos orgullosos de aquello cuando decimos que hay muchas mujeres y hombres bañándose por presas en la provincia de Petorca tampoco lo decimos porque nos sentimos orgullosos o que finalmente se encuentre naturalizada la entrega de agua a través de camiones aljibes en una provincia que es un reflejo inequívoco de un modelo de producción de alimento asociado al monocultivo como estrategia de desarrollo asociado al uso intensivo racional de bienes naturales finitos solo hay agua y asociado a la sobreequimización de los medios de cultivo nosotros no estamos en contra del desarrollo de la agricultura de la gran agricultura no estamos en contra de aquello pero si estamos a favor de que los bienes naturales comunes se usen de manera racional de manera proporcional de manera democrática si estamos interesados en desarrollar un modelo de producción agrícola que sea viable económicamente nosotros a eso le queremos agregar que sea socialmente justo pero que también sea ecológicamente más sano hoy día no es posible continuar plantando en los cerros y no es posible que la institucionalidad siga bonificando a grandes empresarios para plantar palto en los cerros o que siga bonificando a grandes empresarios para obras de acumulación de agua marcos partidores acumuladores en circunstancias en circunstancias que el Estado de Chile el año el año 2015 el Estado de Chile a propósito de la presentación que hizo Felipe Tapia de Nehuenco solamente la región de Valparaíso por compra de agua a través de camiones aljibes se gastó 5.793.329.918 pesos y arregló seguido el año 2016 el Estado de Chile en la región de Valparaíso se gastó 3.022 millones de pesos comprando agua comprando agua el agua dulce que hoy día la población pobre de la provincia petroca y de toda la población desde Arica Marinacota hasta Magallanes no tiene hoy día está concentrada fundamentalmente en una industria extractivista que no da cuenta de la necesidad de salvaguardar la vida senadora porque cuando hablamos del agua estamos hablando de eso estamos hablando de salvaguardar la vida del agua depende no solamente la vida de los seres humanos depende la vida de los vegetales el funcionamiento de los ecosistemas el desarrollo de las economías locales hoy día no existen dos opiniones a nivel internacional cuando se habla de la importancia que tiene el agua y a mí a propósito de lo que planteamos y que me acompaña Rodrigo Faúndez coordinador metropolitano Movatima y René Vergara nuestro encargado de comunicaciones a propósito de esta discusión nos parece increíble que hoy día el derecho se superponga al bien común nos parece increíble que el derecho sea mucho más importante que el bien común y que el derecho tenga la facultad que el derecho tenga la facultad a propósito del planteamiento que hacía el representante de la sociedad nacional de agricultura de hacer del agua un recurso y hacer del agua de un recurso ilimitado salvaguardar los intereses económicos en torno al agua cuando el agua en su excepción mucho más amplia tiene una importancia mucho mayor eso que está ahí eso que ven ahí es reciente estuvimos en nuestro territorio los días 6, 7 y 8 de marzo del 2017 al obispo Infanti al obispo y vicario de la región de Aysén Luis Infanti de la Mora en esos acumuladores esos acumuladores gigantes que están en Petorca esos acumuladores que represan 50.000 metros cúbicos de agua 50 millones de litros cofinanciados por la ley 18.450 que es la que bonifica precisamente estas obras y ese pueblo el pueblo de Petorca hoy día no tiene agua y por qué no tiene agua para tomar su población quiero traer a colación a lo mejor esta comisión no lo sabe el 18 de agosto del 2016 el ordinario 18.087 enviado por el subsecretario interior Mamud Alewi a todos los territorios estableció como norma la entrega de 50 litros de agua por persona estableció como norma también de que los recursos de emergencia para satisfacer la demanda de agua para la población se iban a entregar solamente en aquellas comunas donde no llueve y qué pasa en aquellas comunas donde el agua se roba y qué pasa en aquellas comunas donde el agua se encuentra contaminada ah pero importante antes de entregar el agua a la población esa población tiene que estar previamente encuestada aquí también lo voy a poner en conocimiento a esta comisión también lo voy a poner en conocimiento aquí hay un oficio del alcalde de Petorca que se lo dirige al actual gobernador de Petorca Hernán Quezada Sepúlveda en la cual le señala a la gente que está encuestada solamente cito Valle Los Olmos hemos encuestado 470 personas de 1065 el saldo de 470 personas a 1065 es gente que no está encuestada y gente como no está encuestada no tiene acceso al agua la pregunta que habría que hacer hoy día al gobierno es de dónde fijar los 50 litros de agua por persona ¿por qué el gobierno supedita el acceso al agua como un derecho humano a una encuesta? ¿y qué pasa en aquellos territorios donde es imposible encuestar a todas las personas? estoy pensando en la región de Atacama por ejemplo estoy pensando en la gente que vive en Tierra Amarilla los loros para arriba por ejemplo ¿cómo usted encuesta a todas las personas que hoy día están privadas de agua? ¿y cómo el Estado hoy día finalmente subordina el acceso al agua a una encuesta? esta situación está pasando recientemente con el obispo Infanti en una localidad que se conoce como el Bronce hay gente que está haciendo abastecidas de agua a través de camiones de energía hace más de 10 años y a propósito de este instructivo que manda el EWI hoy día le está llegando un camión de 10 metros cúbicos 10.000 litros de agua para 90 personas ¿saben a cuánto equivale eso diariamente? a 12 litros de agua por persona Naciones Unidas habla de 100 litros de agua por persona diariamente para satisfacer todas sus demandas de agua para servicios higiénicos para servicios básicos y cuando queremos hablar de sentido común queremos hablar de este sentido común de ese obispo que va a nuestro territorio y dice que hoy día mucha gente está crucificada por la falta de agua y que hay responsables crucificadores que bueno sería que fueran identificados con nombre y apellido no sé si lo podrán tildar ideológicamente o situarlo ideológicamente en algún lugar al obispo infante que es obispo y vicario y que viene llegando recién de estar con el Papa en Roma y donde a propósito del laudato si el laudato si se señala precisamente lo vergonzoso es que hoy día el agua sea privatizada y lo vergonzoso es que hoy día es que ese bien común no solamente haya sido privatizado sino que también haya sido mercantilizado esa situación ocurre en todos los territorios senador Pizarro cuando uno va a Antofagasta en Antofagasta uno se encuentra con un punto que curiosamente está en las calles Padre Alberto Hurtado y Salvador Allende equidistante y ahí hay un punto que se conoce como la cachimba del agua en la cachimba del agua cuando usted va se encuentra 60 70 camiones aljibes todos los días esos camiones aljibes le compran agua a la empresa sanitaria agua Antofagasta que era de propiedad del grupo Luxi y que el 2015 se la vendió al Consorcio de Empresas Públicas de Medellín le compran el metro cúbico de agua a 3.000 pesos el metro cúbico y salen a venderle al pueblo pobre esa misma agua a 9.000 pesos el metro cúbico sin ningún tipo de restricción sin ningún tipo de fiscalización esas imágenes que vieron en la provincia de Petorca tienen que ver precisamente con este modelo extractivista asociado a la depredación de bienes naturales comunes que son indispensables para la vida de las personas al establecimiento de palto en suelo sin aptitud de cultivo a esos ríos que se encuentran completamente saqueados y el río no solamente juega una función paisajística también juega una función ecosistémica nos hablan de sequía pero el problema de la sequía en el país nosotros decimos que hay un problema de escasez porque la sequía es para algunos para los pobres en general porque esa gente que está ahí con agua represada no tiene problemas de agua para regar sus paltos para regar sus cítricos a propósito de eso y fijada nuestra posición y dicha con toda claridad a nosotros nos parece que el proyecto de ley que reforme el código de agua en positivo valoramos la iniciativa de declarar el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano esencial y renunciable lo valoramos y que debe ser garantizado por el Estado a lo que nosotros agregaríamos como derivada y debería estar consagrado constitucionalmente segundo valoramos la priorización del consumo valoramos la priorización del consumo humano el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento valoramos la autorización de la DGA mediante resolución de extracción hasta 12 litros por segundo en el caso de resoluciones realizadas por un comité o una cooperativa de agua potable rural valoramos la constitución de reservas de agua superficial o subterránea también la facultad entregada a comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales para extraer agua de pozos cavados en suelo propio valoramos las causales de extinción a propósito de las causales de extinción y recupero mi código de aguas que me había usurpado la abogada recientemente para ponerle un poco de humor a esto porque está todo el mundo muy serio muy conspicuo te quedan 5 minutos de acuerdo no obstante que el representante del SNE habló 45 minutos senadora pero está bien a propósito ahora que se fue lo dice no, si no está claro a propósito de las causales de extinción quisiera decir Chile tuvo dos códigos de aguas distintos el código de aguas del 81 Chile tuvo un código de aguas del 51 y todo un código de aguas del 69 este código de aguas senador Pizarro fue elaborado durante el gobierno demócrata cristiano el gobierno Eduardo Frei Montalva este código de aguas en el año 69 en el artículo número 9 establece que todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso de dominio público mantiene la indivisibilidad del agua con la tierra es decir no se encuentra separada el agua con la tierra establece catucidades por no uso y establece revocación en el caso de que a usted le entreguen un derecho de aprovechamiento de aguas para agricultura y usted le dé un propósito de un destino distinto este código de aguas fue destruido precisamente por la dictadura en el antecedente previo en la constitución política del 80 cuando se consagra la propiedad privada de las aguas esta propiedad privada que algunos constitucionalistas dicen que no existe la propiedad privada si de acuerdo ladra tiene cuatro patas tiene oreja tiene cola pero no es perro de acuerdo pero este código de aguas fue destruido el año 80 previamente y posteriormente el código de aguas del 81 por tanto hoy día cuando se sorprenden por las caducidades nosotros valoramos el que haya caducidades por no uso para los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos y para los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consuntivos cuatro y ocho años respectivamente consideramos un avance establecer medidas regulatorias para las aguas del minero cuestión que lo planteamos en las comisiones previamente ¿por qué es importante esto? porque lo que no es posible es que hoy día haya emprendimientos mineros que llegan a los territorios alumbran agua no le informan a la DGA no piden el derecho a aprovechamiento de agua y por tanto se superpone el interés competitivo económico a la extracción de minerales con respecto a cualquier otro tipo de uso incluyendo el uso de agua de bebida para la población y finalmente también valoramos la facultad presidencial para otorgar aguas superficiales o subterráneas con la finalidad de garantizar usos de subsistencia ¿cuáles son nuestras observaciones? por cierto la perpetuidad del artículo 19 número 24 que señala lo que ya todos han planteado aquí los derechos de aprovechamiento de los particulares sobre las aguas la restitución total de la propiedad del agua al dominio y la tierra lo planteamos como propuesta nosotros creemos que esta reforma debería extender el límite de lo posible ir más allá restituir la propiedad completa del agua al dominio y la tierra tercero sobre el cambio de derecho perpetuo a derecho de extensión con extensión temporal limitada a un máximo de 30 años aquí lo que nos parece curioso es que se cambie el concepto de derecho de aprovechamiento por el de concesión en el caso particular a 30 años para los derechos de aprovechamiento de aguas de uso consuntivos y a 20 años para los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consuntivo pero solo para el 10% del agua que falta por entregar este proyecto no tiene efecto retroactivo este proyecto no toca el 90% del agua ya entregada no toca ni la gratuidad ni la perpetuidad de toda el agua que ya se entregó y la pregunta que cabe y que nos hacemos desde los territorios desde las comunidades es cuando este proyecto salga del Senado aprobado o no aprobado ¿qué porcentaje de agua va a faltar por entregar? porque aquí es claro que aquí los sectores más retrógrados de la sociedad chilena van a seguir apelando al derecho a propiedad privada de las aguas y van a seguir torpedeando esta iniciativa que no es la que quisiéramos pero sí evidentemente tiene aspectos que sí son tremendamente positivos particularmente para comunidades que hoy día viven privadas de agua todos los días la priorización del agua para comunidades fragilizadas nos parece bien pero agregamos sin existir infraestructura de acopio de agua hoy día es fundamental priorizar el agua para las comunidades fragilizadas pero necesitamos infraestructura de acopio la provincia de Petorca ¿saben de cuándo desde el año hay una publicación del año 1925 donde se señala que se iban a construir embalse desde el año 25 a la fecha no se ha construido ningún embalse en la provincia de Petorca quinto la ausencia de medidas de protección para las fuentes de agua el artículo 29 del código de agua señala un radio de protección de 200 metros para todas las fuentes de agua usted no puede construir un pozo hoy día ese artículo el artículo 29 del código de agua no se respeta en ningún territorio no se respeta en ningún territorio porque nadie respeta precisamente este artículo el artículo 29 concluyo ya senadora sobre las prelaciones de uso de derechos sobre las prelaciones de uso de derechos de agua si bien se establece el consumo a mano y saneamiento como uso prioritario no se considera en nuestro juicio el resguardo completo de los ecosistemas ni de las economías locales sobre el fortalecimiento de las atribuciones de la dirección general de agua no se plantea el caliente regulatorio de la DGA no se plantea la dispersión institucional en materia hídrica ¿saben ustedes cuántas instituciones públicas y privadas existen en materia hídrica en el país? 38 38 con facultades 38 y con facultades distintas algunas para incentivos de proyectos de fomento para obras de mejoramiento algunas con facultades fiscalizadoras sancionatorias algunas para delimitar la caja del río y no hacen la pega la de OH en la quinta región por ejemplo no hace la pega en la provincia de Petorca hoy día tenemos empresarios como Jorquiera como Bosch que hoy día en la cuenca de Petorca se apropiaron de la caja del río corriendo sus cercos en la caja del río lo hemos denunciado muchas veces y la de OH no delimita la caja del río y no hablan de los ríos nivales y no hablan de los ríos pluviales etcétera pero no delimita la caja del río y eso significa un agravante precisamente para las comunidades pobres porque cuando un empresario se apropie en la caja del río puede hacer lo que quiera tampoco se habla de la penalidad les parece lógico que conspicuos políticos y empresarios que usurpan agua paguen como sanción 20 UTM 20 UTM seguramente debe ser lo que se gastan en un mall caro en una prenda de vestir cara pagan las 20 UTM y siguen usurpando agua siguen usurpando agua finalmente en relación a la dispersión institucional de qué manera se garantiza el consumo humano de agua su seguridad si ministerios como el de agricultura torpedean precisamente esta iniciativa y digo que torpedean esta iniciativa porque el ministerio de agricultura no tiene instrumentos de ordenamiento territorial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos el ministerio de agricultura sigue incentivando las obras de acumulación de agua en detrimento precisamente del agua dulce en la población entonces la pregunta que habría que hacerse con respecto a esta iniciativa cuál es el grado de coordinación que hoy día existe entre los ministerios que están participando en esta iniciativa y de qué manera los ministerios salvaguardan el acceso al agua a la población es fundamental la constitución de derechos de agua no sólo para la APR también para las y los pequeños agricultores y también para las comunidades indígenas y finalmente el proyecto no prohíbe la entrega de derechos de aprovechamiento de aguas provisionales en acuíferos sobre otorgados eso director nacional de la DGA es una larga batalla a usted le consta a nosotros a diferencia de la sociedad nacional de agricultura con usted y muchos dirigentes de nuestra provincia lo hemos juntado muchas veces y hemos insistido muchas veces estamos insistiendo desde que usted firmó este decreto el 2014 estamos insistiendo que se revoquen los derechos de aprovechamiento provisionales porque no concurren las dos condicionantes no existe disponibilidad de agua no existe disponibilidad de agua y se está afectando la vida de terceros y por tanto la dilación en esa decisión ha provocado que algunos empresarios precisamente recurran de quejas a los tribunales y los tribunales hoy día estén pensando en la posibilidad de entregar derechos de aprovechamiento provisionales como permanentes de ejercicio continuo eso nos parece que es del todo impropio concluyo senadoras senadores muchas gracias por escucharnos no pensábamos nunca estar en el senado la primera vez que estamos acá nos disculpamos si querimos alguna susceptibilidad pero si de algo nos caracterizamos es de hablar con claridad y con transparencia para nosotros la lucha por el agua es un imperativo ético un imperativo moral porque en definitiva la lucha por el agua es lo más esencial es la defensa de la vida gracias muchas gracias Rodrigo Muntaca vamos a entregar la palabra ahora al director de la sociedad agrícola del norte don José Corral que viene en representación de Mariene Figari don José que han venido de la región de Coquimbo a participar en esta comisión les damos la bienvenida y tiene la palabra el señor Corral agradezco la oportunidad de estar participando de esta invitación a nombre de nuestra presidenta a Mariene Figari que lamentablemente se excusa por no estar acá y es la que ha liderado un poco todo el tema de la discusión y principalmente más que discusión el aporte que queremos hacer como sociedad agrícola del norte a esta reforma tan importante para la gente del agro y sobre todo en nuestra región ella en este momento está en Estados Unidos haciendo frente nuevamente a otra debacle de los resultados de esta temporada del sistema agroexportador así que me disculpo principalmente hoy día nosotros más que entrar en temas en temas de discusión los artículos creo que ha sido bastante claro la exposición que hemos tenido queremos solamente observar lo que creemos a diferencia en nuestra región ha sido un resultado diferente a lo que recientemente don Rodrigo Mundaca ha sido bastante expresivo lo que ha pasado en Petorca yo creo que nuestra región viene saliendo de una sequía que es histórica pero aquí vemos el fortalecimiento que han tenido las organizaciones de usuario del agua yo me siento orgulloso de lo que de lo que es nuestra organización independiente que no estamos exentos de problemas pero hay dos puntos relevantes en relación a la exposición anterior se puede los privados pueden organizar pueden repartir equitativamente yo soy cuarta generación de agricultores de nuestra región me encanta la vida rural vivo en la vida rural y sé todos los pormenores que existen y de hecho vuelvo a hacer una contraposición hoy día una de las cosas importantes que no tuvo Petorca y usted lo mencionaba don Rodrigo es infraestructura yo creo que por mucho ímpetu que pongamos en relación a este código que creemos que tiene que ser positivo para el desarrollo de nuestra región es importante tener una política de largo plazo la agricultura lo necesita nuestra región lo necesita de hecho la importancia de la agricultura en nuestra región independiente que posiblemente el PIB no sea expresivo manejamos entre 2,4 hay regiones que son un 30% a nivel nacional la agricultura y lo positivo de esto es que a la fecha tenemos 900.000 empleos en Chile nuestra región absorbe alrededor de 45.000 de hecho me enorgullece que después de una larga sequía podamos según la estadística del último trimestre del año 2016 la agricultura levantó más de 4.000 puestos de trabajo después de una grave sequía y eso yo creo que es importante destacarlo es importante y hoy día con una con una visión de chileno nuestro país necesita seguir desarrollándose necesita motores productivos necesitamos tratar de conciliar la problemática que existe en torno a esto en relación a no perder el desarrollo el desarrollo se hace con productividad hoy día yo creo que también hay que mirar las cosas positivas que se han hecho nuestro país independiente de los modelos es capaz que en 23 especies en nuestro país estamos a nivel mundial en 3 especies como son UAMS arándano manzana ocupamos el tercer lugar a nivel mundial pero que ha pasado con nuestro país nuestro país ha ido perdiendo cada vez más ventajas competitivas y eso como un gestor del desarrollo y hablo de desarrollo porque hoy día no se puede llamar empresario el que no ve sustentabilidad en su proyecto agrícola en donde no cuida el medio ambiente en donde no es responsable con sus trabajadores y tampoco la vida rural por eso yo creo que es importante también mirar el vaso medio lleno de hecho hoy día acá se ha hablado de mitos de estigmatización y yo creo que hay algo así yo soy de otra generación se habla de que hoy día hoy día los agricultores que son alrededor de 270 mil ya hay que tener en cuenta que 220 mil son productores que facturan menos de 10 millones de pesos al año y el 80% esos son productores pequeños y medianos y estoy de acuerdo estoy de acuerdo que legislemos sobre sobre ingresar y nuevamente unir lo que es el agua a la tierra yo creo que eso es algo importante lo valoro como agricultor pero es importante en ese sentido tratar de despejar lo que a nosotros nos toca vivir día a día que es tratar de buscar financiamiento de lo que es tratar de poder empujar tenemos varias familias que dependen de nosotros no es llegar y abandonar hubiera sido súper fácil en la época que seguía irnos todos para la casa y como dijeron vender las vacas y dedicarnos a otra cosa pero el día a día es real hoy día la única garantía que hoy día tenemos los agricultores es la tierra se habla de la tierra como un bien como una raíz pero finalmente hay que leer un poquito las observaciones que ha tenido esta modificación y me tocó ver en la cámara de diputados la observación que hizo el banco del estado referente a a a esta modificación el cuidado que hay que tener porque hoy día la única garantía cuando nos montamos a tratar de rehacer la agricultura en nuestra región es el 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 suelo pero el suelo es ligado al agua a mí me ha tocado dar una pelea grande porque la agricultura no tiene una una un instrumento financiero que nos permita llevar los ciclos de la agricultura con 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 los financiamientos hoy día los agricultores firmamos lo que se nos venga y así a los 3-4 años estamos fuera del sistema entonces yo lo que recalco es tratar de de tener cordura de tener la mayor visión en esta en esta en esta discusión y en esta aprobación que vamos a tener en en la cámara porque lo que queremos es desarrollo desarrollo no solamente nuestra región desarrollo nuestro país necesitamos continuar recuperar las ventajas que ha tenido nuestro país y sobre todo en el ámbito de lo que vivo necesitamos desarrollar la vía rural la vía rural señores senadores está abandonada en mi región está abandonada necesitamos dar oportunidad de trabajo que los hijos de nuestros agricultores tengan una oportunidad en 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 seguir desarrollándose no emigrar a las grandes ciudades yo creo que tenemos una tremenda responsabilidad y sobre todo que el agua finalmente es eh eh que nos une nos une en todas las partes eh tenemos que tener claridad eh yo creo que finalmente voy a pasar eh esta presentación a a nuestro director eh y yo creo que no hay que recordar el campo solamente el 18 de septiembre tenemos que recordarlo todos los días porque en nuestra región es hoy día eh uno de los motores económicos más importante que no podemos perderlo el desarrollo no se puede perder creo que tenemos que complementarlo creo que tenemos que tener una visión pro país pro desarrollo eh esa es la introducción y es lo que me ha encomendado mi presidenta y voy a dejar ahora en un tema mucho más técnico a a a a a a a nuestro director muchas gracias señor Forral y en la palabra don Roberto Vega muchas gracias presidenta señores diputados agradezco la presencia y la invitación a esta comisión y de ver la presencia de los senadores senadores y senadoras disculpe senadora yendo ver muy bien senador Seaguán bueno los temas que hay que luchar de que hay género y las luchas que han dado las mujeres aprovechando y saludarlas por la reciente Día de la Mujer es bueno es bueno ver que están los senadores de las tres regiones y en esta comisión haciendo un poco de historias como nace el derecho de agua a la vida republicana en nuestro país ya en 1874 se dicta la primera ordenanza del río Concagua posteriormente lo hace en 1880 el río Huasco y el río Limarí estamos representando que el estado natural de nuestra sociedad es la escasez quienes nacimos en la cuarta región en la región de Coquimbo en el antiguo departamento de Valle como el senador Pizarro y mi persona sabemos que quienes hemos estado históricamente ligados al campo nos hemos ligado no en una sensación de abundancia sino siempre frente a carencia eso ocurre senadores senadoras no solo en la grande urbe de los grandes capitales sino también en toda la ruralidad no solo los pequeños señor Rodrigo sufren con la sequía también lo sufren los medianos y los grandes puede ser como usted ha dicho se distribuye mal esos son temas de equidad que tenemos que como sociedad afrontar y la actual propuesta nos trae a nuestro sector a la agricultura a nuestra sociedad agrícola del norte el antiguo llamado norte verde cada vez somos más un norte chico nos trae incertidumbre trabajamos en base a sequías hoy en día la sequía se extiende a la quinta región recuerdo los tiempos de mi abuelo que los animales había que llevarlo a la zona de Betorca usted me dice que la zona de Betorca ya está seca el desierto avanzó pero no vamos a solucionar el problema con reformas ideológicas haciendo desaparecer estatutos que para nosotros nos parecen relevantes como es la propiedad sobre el derecho a aprovechamiento de agua no sobre las aguas las aguas son un bien nacional de uso público y así lo reconocemos como sociedad agrícola del norte pero si necesitamos tener herramientas para poder garantizar la sustentabilidad de los negocios agrícolas para las siguientes generaciones de chilenos no para las generaciones de mi familia si hay caso quieren decirlo porque si uno nos pregunte como lo ha dicho el vicepresidente Corral este negocio no es rentable para el mediano y tampoco lo es para el pequeño lo hacemos por el cariño que tenemos por la tierra la propuesta señores hace desaparecer el estatuto del derecho y eso nos trae discutamos o no la palabra de titular o dominio desaparece completamente disculpen cambia la palabra del dominio por la palabra de titular esta discusión ya se hizo tiempo atrás cuando se discutió la ley de reforma agraria si ustedes ven los artículos 94 y 95 es exactamente la misma discusión acá no estamos sentando y quienes nacimos en una generación que no hablamos de dictadura hablamos de gobiernos de gobiernos y criticamos los abusos de los derechos humanos nosotros nacimos yo nací en el año 78 Daniela que me acompaña que es nuestra secretaria ejecutiva nació en el año 80 tenemos una mirada hacia el futuro y esa mirada la vamos a construir entre todos como lo hemos hecho hasta ahora nos hemos reunido con los senadores de la región nos hemos reunido con el director nacional de la dirección general de agua en más de una oportunidad don Carlos senador Chaguán trabajemos en una buena propuesta y para eso vamos a llevar un par de propuestas a esta comisión y decirlo malo hay cosas que son malas en la propuesta y también hay cosas que son buenas como lo han señalado quienes me han precedido de la palabra particularmente hay un privilegio hacia una industria que se elegirla poco pero se habla mucho en esta discusión se habla mucho del acceso del derecho humano y del acceso al agua potable Chile tiene en las zonas rurales un problema de infraestructura crítico no se han construido las obras necesarias para poder dotar a la población de agua potable no el agua de los camiones de Aljibe porque antiguamente hace 20 años atrás la gente ni siquiera tenía el agua de los camiones Aljibe y eso es una realidad que nosotros la conocemos ¿qué pasa con las sanitarias? tenemos el acceso al agua potable se habló de lucro pero las sanitarias también lucran yo creo que hagamos una propuesta que establezca esto no le quitemos el derecho a aprovechar el agua a los agricultores para otorgárselo a la sanitaria hablemos de equidad en la distribución no lo otorgamos a un agricultor para otorgarlo a otro porque eso es abuso y eso tiene que ser remediado con esta propuesta particularmente como señala la lámina en la región de Goquimbo hemos sido una de las regiones que más tienen APR hoy en día se llaman los servicios sanitarios rurales salió la ley muy bueno para el gobierno muy bueno para los habitantes de la región muy bueno para los habitantes de Chile pero con códigos con reformas que hacen desaparecer la propiedad respecto a la tenencia al derecho de agua solo se va a crear incertidumbre ¿a quién va a administrar las aguas? ¿cuál va a ser el rol real que van a tener las juntas de vigilancia? el artículo 314 plantea como está reactado una actual intervención y una nula posibilidad de llegar a acuerdos frente a los problemas de sequía actualmente en mi región en mi comuna en la comuna de Ovalle jamás faltó el agua para el abastecimiento del agua potable los agricultores sacrificaron sus plantaciones y las plantaciones también son seres vivos por lo tanto no podemos en esta comisión y en este país decidir quién toma y quién no toma el agua por eso se destaca el tema de la prioridad respecto a lo sucio y los otorgamientos pero sí debemos avanzar en caso de extrema sequía que también se pueda paliar a los agricultores que sacrifican sus derechos frente al abastecimiento agotable de la población con la legítima indemnización que merece este sacrificio y no dejarlo a las empresas que venden las aguas potables a nuestros ciudadanos en forma gratuita el proyecto como les decía no elimina la necesidad de la zona de los aljibes no inyecta mayores recursos a la dirección general de agua como lo hemos escuchado ni tampoco mejora el abastecimiento de las zonas rurales el proyecto es un proyecto que netamente va a regular para cierto sector abusos que se han cometido y como sociedad agrícola del norte estamos dispuestos a apoyar todo lo que limite el abuso pero no estamos dispuestos a dejarnos abusar frente a algo que no tenemos culpa nuestra propuesta es simple básicamente necesitamos seguridad como lo he dicho y como se ha señalado en otras reuniones con la dirección general de agua necesitamos un artículo concreto que nos dé seguridad a todos muchos tuvieron la posibilidad que se entregó antes del término del feriado legislativo en el mes de enero una carta redactada y firmada por varios directores de la sociedad agrícola del norte suscritas principalmente por nuestra directora señora marina Figari solicitamos simplemente más allá de todas las discusiones que sabemos que hay que legislarla un artículo que establezca permanencia para los actuales derechos de aprovechamiento de agua como han estado constituidos que señale y me permito leer los puestos en los párrafos presentes es sin perjuicio los derechos de aprovechamiento de agua otorgados con anterioridad a la presente ley los cuales mantendrán todas sus características facultades y atribuciones del dominio el dominio señores senadores y senadoras es lo que en este proyecto de ley aprobado por la cámara de diputados es atenta se cambia la palabra dominio por titular dueño por titular nosotros no somos dueños del agua pero si tenemos el derecho y el dominio respecto a los derechos de aprovechamiento que estamos actualmente usando no para especular no para lucrar porque estamos alejados de ser los grandes especuladores que se nos ha tildado y como se ha hablado mucho de reformas constitucionales también le solicitamos poner cierto punto en la reforma que se discute que es una serie de boletines el 6124-9 el 6141 y sigo y sigo y sigo que son más de 6 hay que establecer el grado y como ha dicho la colega que me presenta Tatiana Selume el tener o no tener en la constitución el carácter nacional de uso el carácter nacional de bien público en las aguas es una discusión que se encuentra en San Jai que se encuentra establecida en el actual código de agua y también se debe establecer en el futuro código de agua que se dicte las sociedades tienen que evolucionar si lo quieren poner por un imperio legislativo por una necesidad o una propuesta en algún minuto estamos dispuestos pero no limitemos cuál va a ser la extensión de esto y para eso les pedimos señores senadores que la propuesta sea las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público en consecuencia su uso dominio pertenece a todos los habitantes de la nación eso forma parte de los boletines refundidos lo que sigue nos causa a nosotros seriamente problemas con la banca privada como lo ha dicho el director Corral somos los agricultores los que sacrificamos para poder producir en este país nosotros no estamos sacrificando o no estamos empeñando bienes de terceros estamos siempre colocando bienes propios patrimonios propios enfrentamos la sequía enfrentamos los bajos precios como lo está haciendo en este minuto nuestra directora en Estados Unidos para ver qué va a pasar con los retornos generamos empleos en nuestra región y quienes los parlamentarios conocen muy bien la discusión que se dio en torno a la minera dominga algunos a favor otros en contra la minera dominga señores senadores creaba como máximo 4.500 empleos que en este minuto 4.500 empleos que perdió en la región de Coquimbo la agricultura señores parlamentarios con esto concluyo crea 45.000 empleos en mi región vale decir si queremos cerrar los packing por dentro díganos ahora para dedicarnos y decirle a las futuras generaciones que no hay trabajo en la región de Coquimbo muchas gracias gracias ofrezco la palabra senadora Chaguan ha pedido la palabra señora presidenta senadora Allende me había pedido antes la palabra es por usted señora presidenta porque lamentablemente tengo comisión de medio ambiente así que debo partir pero y no escuché la exposición del fiscal de la sociedad nacional de agricultura vi solamente por escrito y escuché las observaciones que le hizo el director general y también la abogada Tatiana pero la verdad es que leyendo brevemente si hay expresiones que son bastante más ideológicas que de contenido hacia lo que es propiamente la reforma yo lamento si es efectivo no tengo por qué dudarlo lo que expresó el director general de agua de que no haya habido un diálogo directo sociedad nacional de agricultura y dirección de agua y aclarar las dudas la incertidumbre etcétera etcétera lo que sí he visto por la prensa muchas declaraciones y observaciones entonces me parece un mal precedente y un mal procedimiento que se haga este tipo de conducta por la prensa donde ya se califica que esto es una reforma ideológica que es propresión sin denunciación etcétera 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 sin que se intente un diálogo más constructivo yo lo primero que quisiera dejar lamento que se haya retirado el fiscal no lo puedo decir en su cara pero sí me llama la atención que no hayan tenido esa conducta como no escuché su presentación salvo leerla lo dejo hasta ahí nomás yo quería solamente dos cosas muy puntuales respecto a lo que nos decía el presidente de la Junta de Vigilancia la tercera sección de Concagua la verdad es que yo no a ver de un ejemplo que no me quedó claro en relación al listado de las personas de esas cinco personas de un nombre determinado me gustaría que la aclarara bien porque la verdad es que no entendía en relación a cuál era eso ejemplo para demostrar de alguna manera que las dificultades complejidades se entiendo bien que tendría la dirección general de agua para establecer después yo querría saber cómo la relación está en la tercera sección con otras secciones y cómo se manejan esto es bien importante porque yo creo que es cierto que es el rol que muchas veces cumple la Junta de Vigilancia y el intento de armonizar en periodos de escasez y de redistribuir es muy legítimo y es necesario y esa experiencia tiene valor pero me gustaría saber si francamente logran resolver estos conflictos ahí nomás o es necesaria otra intervención porque muchas veces se ha visto incluso con la prensa en periodos más agudos incluso también de escasez dificultades bastante importantes digamos y diferencias entre distintas secciones del río entonces uno se empieza a preguntar si efectivamente no es importante tener autoridad que al final haga la redistribución y ordene cuando los propios actores tienen tensiones como es legítimo en situaciones de escasez y después esta distinción entre grandes y medianos y pequeños que dice que se hace imposible ustedes aluden a las acciones que tienen los derechos de aprovechamiento o está aludiendo a la cantidad de hectáreas que puede tener porque por la vía de las acciones uno podría distinguir que una persona tiene muchísimos derechos de aprovechamiento o acciones relacionadas con otro que puede ser muy pequeño entonces esto es bien importante porque supuestamente nosotros lo que queremos es efectivamente preservar determinados estamentos además de muchas otras cosas como evitar la especulación etcétera lo que ya se ha dicho entonces sería bueno saber por qué ver tan dificultoso hacer esta distinción entre medianos pequeños y grandes yo creo que eso y cuando habla de que no están informados y por lo tanto como el 50% no ha inscrito los derechos y por lo tanto no regulariza también uno tiene duda porque debiera ser una labor bien prioritaria que debiera que hacer la junta de vigilancia informar a sus asociados de la necesidad de regularizar de inscribir y hacer todo lo posible por facilitar aquello porque en la medida que inscriben bueno tienen no solo más certeza sino que además facilitan entonces la buena administración entonces cuesta como entender el que porque yo sí puedo compartir de que a lo mejor se puede hacer un plazo más amplio eso es una cosa que puede sonar relativamente sensata pero creo que también tiene que haber una responsabilidad y un rol que tienen que jugar muy activamente juntas de vigilancia como para informar a sus asociados y para ayudarlos justamente a poder inscribir sus derechos y por último efectivamente hay diferencia probablemente de lo que ha ocurrido en la región de Coquimbo que afortunadamente para esa región uno ha visto que hay obras de infraestructura muy importantes y son no uno varios embalses y acopios de agua en fin lo que no ha ocurrido con la región y la provincia de Petorca entonces aquí hay una pregunta que uno se hace es una lástima pensar de que todavía estamos discutiendo si sí o si no incluso en base se las palma que es fundamental como que todavía estamos con la esperanza de que sí que es posible pero bueno esperamos que esta vez sí lo sea entonces uno claro entiende que todo esto tiene un objetivo que asegurar el consumo humano entiende que hay que regularizar entiende que hay que ordenar entiende que hay que intervenir digamos frente a ciertos abusos pero también esto tiene que ir de la mano con obras y esto es muy importante porque si nosotros no somos capaces de generar una infraestructura que signifique que se indique acumular el agua o tener esa reserva de agua la verdad es que genera una situación más crítica todavía la que hay yo creo que ya todos estamos claros y conscientes que la sequía llegó para quedarse entonces es muy importante saber eso ya es más para la dirección de obras hidráulicas más que para la dirección general de agua pero igual el compromiso del gobierno en este caso sobre todo particularmente en una provincia en una región donde se ha hecho muy poco en términos de lo que es acumulación de agua obra de embalse y esto es bien importante porque efectivamente es como para trabajar más al futuro muchas gracias gracias senadora yendo ofrezco la palabra el señor Chagual presidente primero las excusas por el atraso a la decisión estábamos coordinando la solución a la Felipe Garmino Haga en el campamento que tuvo un incendio y estamos tratando de coordinar entregar viviendas de emergencia para las 16 familias que están afectadas y las disculpas del caso y en particular a las 6 de las filibras que son las que están con urgencia importante comentarle varias cosas primero respecto al último comentario que hizo la senadora Isabel Allende decirle que por supuesto que uno tiene que propiciar que la distribución de agua pueda hacerse también en el nivel de la junta pero quiero decir que eso involucra también muchas complejidades y las complejidades las vemos en nuestra región quiero decirle que en la década del 60 esto terminó con disparos la distribución de las aguas en la región decirle además que cuando estuvimos en el gobierno anterior buscando una fórmula que permitiera llevar agua para la provincia de Petorca me reuní con todas las secciones y me encontré con sorpresa porque algunos que en el discurso público algunas de las secciones que hicieron en el discurso público estaban disponibles para buscar fórmulas cuando finalmente me junté con todos los socios con todos los miembros de la sección o de la junta me encontré con sorpresa los de la primera sección tienen menos voluntad de avanzar en soluciones que permitan que por ejemplo en la provincia de Petorca finalmente llegue agua y estamos en una situación de catástrofe periódica entonces hay que buscar una fórmula que permita que esto no pase solo con las voluntades porque yo estoy de acuerdo hay que buscar espacios para el acuerdo y en general ha funcionado la distribución de agua en la junta pero también hay que buscar alternativas cuando ese acuerdo no se produzca porque tienen menos voluntad de avanzar en esa materia porque ellos quieren garantizar seguridad hídrica y están al lado de la cordillera y por tanto no tienen un interés especial un segundo elemento como bien se dijo es el tema de la infraestructura porque mucho se ha hablado por ejemplo en nuestra región respecto a la necesidad de avanzar en embalse ha pasado tantos años tantos años la firma de un decreto del presidente alessandri alessandri palma para la construcción del embalse puntilla al viento un decreto para iniciar la construcción del embalse ha pasado casi cien años cien años y no hay voluntad política de ningún gobierno de ningún gobierno para asumir el costo que involucra una obra de infraestructura que permita asegurar agua y recursos hídricos para todos los sectores y le quiero contar el presidente que a mí me tocó ayudar a algunos agricultores pequeños agricultores que se lo estaba ejecutando el Banco del Estado o sea además con el Banco del Estado ejecutando a los pequeños agricultores con una situación de catástrofe hídrica tuvimos que tener una reunión con el vicepresidente del Banco del Estado para los efectos de que buscar una fórmula que a lo menos en un proceso ejecutivo se tomara en consideración la situación de catástrofe hídrica de una provincia y se buscó una fórmula que permitió darle más plazo a veces de una de una de una insensibilidad sobre todo el Banco del Estado que debería ser un banco de todos los chilenos de generar desarrollo dicho lo anterior una quería hacerle una pregunta porque yo entiendo que la Dirección General de Agua por supuesto va a hacer algunas correcciones en los términos y las nomenclaturas espero que así sea por lo menos ahí se dijo en la sesión cuando se habló de una posibilidad de avanzar en esa dirección yo por lo menos voy a presentar yo por lo menos voy a presentar un cambio en ese sentido para dar certezas pero pero yo quiero hacer una pregunta porque una cosa es que efectivamente tengamos certezas políticas una cosa es que no efectuemos el dominio porque yo soy partidario de que efectivamente el dominio tenga la capacidad de uso de disposición pero una cosa muy distinta es que en definitiva no haya inscripción y eso se lo quiero plantear porque lo que tenemos que saber es cuántos derechos de agua hay eso tenemos que saber porque si hay dobles derechos otorgados y esos dobles derechos son constitucionarios y esos derechos no están inscritos y de esos derechos nadie paga patente quiero decirle que acá tenemos que saber cuántos realmente cuántos derechos realmente hay en una cuenca y cuántos derechos efectivamente se usan porque de lo contrario acá tenemos una dificultad en la cual hay que hacerse cargo por lo tanto yo soy partidario vuelvo a insistir del tema del dominio de los derechos de agua de no afectar los derechos ya constituidos por supuesto que tener todas las prevenciones respecto de lo que se regule para adelante que también debe ser de dominio o sea ahí no tengo ninguna duda y que no puede estar supeditado a eventualidades o contingencias pero la inscripción y el pago patente y saber cuántos derechos se usan y cuántos derechos hay en una cuenca es esencial por eso yo quiero hacerte la pregunta porque si tú pones ahí que yo estoy de acuerdo contigo respecto a la caducidad por el uso por el no uso es complejo porque me pediría alguien que es dueño de la tierra podrá decir mire estoy estudiando y podrá demorar 10 años en tomar una decisión o en una obra de infraestructura hídrica alguien podrá decir mira necesito un derecho con certeza para los efectos de avanzar en una inversión o un pequeño agricultor si necesita recurrir a un banco va a tener que tener certezas jurídicas respecto a tu derecho eso no tengo duda pero yo también quiero plantearle con toda franqueza es que si consideramos que no hay derechos inscritos eso también puede generar una complejidad también importante porque hasta ahora lo que se podría generar es que no gano ahora lo que se podría generar es que en definitiva tengamos mucho más derechos que los que efectivamente tengan capacidad la cuenca eso es lo primero y segundo no tenemos certeza nadie sabe cuánto efectivamente se usa entonces yo prefiero ir buscando un mecanismo que asegure certezas para todos no solamente certeza para el propietario de sus derechos que me parece que eso es evidente también certeza para el que necesita el agua para el consumo humano para los efectos de saber efectivamente que los derechos de agua que una persona tiene los está explotando o no y eso eso presenta me ha pedido la palabra el senador Jorge Pizarro y después don Rodrigo Faúndez de Monatín ¿Puedo entregar 10 minutos? ¿serían de acuerdo de todo? no yo voy a tratar de ser breve no voy a transmitir alguna 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 idea yo estoy de acuerdo lo primero que quiero decir es que efectivamente este proyecto tiene un trasfondo ideológico y eso uno no lo puede desconocer no tiene por qué complicarnos tampoco porque hay distintas formas de ver cómo se estructura una sociedad cómo usa sus recursos cómo prioriza políticas públicas etcétera yo prefiero que se dé el debate ideológico en torno a los temas más gruesos a no hacerlo o hacerlo de manera tangencial o camuflada creo que es la mejor manera de entender y se agradece la franqueza y la claridad en las exposiciones sabiendo exactamente qué es lo que se busca a mí me encantaría como han dicho varios que el agua siempre estuviera ligada a la tierra en el caso de la agricultura y que lo han planteado el Antiopepe lo planteaste tú y es una discusión que nosotros tenemos de siempre pero apelando al sentido común uno tiene que preguntarse si eso es posible hoy día en nuestro país y si conviene o no o si es bueno o no yo tengo mi opinión también me encantaría que eso fuera así porque creo que eso permite evitar el tema de la especulación porque el que el que tiene tierra lo que necesita es agua y el que tiene agua para usarla necesita tierra desde Perogruyo el que se dedica a la agricultura pero no así otros que especulen con el agua y hay algunos que tienen como se ha dicho acá muchísimos derechos de agua y después los van manejando de acuerdo a la conveniencia económica creo que esto también el tener la tierra unida al agua nos permitiría tener un uso más racional de el agua dependiendo de las condiciones agrícolas me explico nuestra región es privilegiada porque tiene un clima muy bueno a pesar de que no nos acompañó la uva se nos adelantó y estamos con los problemas de los precios pero tenemos un clima especial pero sabemos que como hay limitantes de agua el ideal no es plantar cualquier cosa ni de manera indefinida nosotros debiéramos tener la capacidad por eso me gusta el tema de la descentralización porque creo que cuando se establezcan los proyectos de desarrollo en cada una de las regiones se va a hacer sobre el potencial que tiene cada región y no sobre lo que vengan a definir a lo mejor otros que llegan a la región y hacen inversiones que nos generan un problema grave los paltos necesitan tres veces más agua que otro tipo de cultivo entonces y uno dice bueno y se plantó una cantidad enorme de paltos en la quinta región y en la nuestra y sabiendo que no hay agua sabiendo que no hay agua entonces ¿dónde viene el problema? que se empieza a especular de cierta manera a lo mejor no tengo agua pero por ahí compro en el mercado acciones y creo que cuando tengo más acciones entonces voy a tener más agua o ligeramente empiezo a robar agua con los pozos y eso a mí me parece que la ligazón de la tierra al agua permite controlar mucho más eso incluso le va a hacer a los propios agricultores a los propios productores los va a obligar a tener una mayor rentabilidad en los cultivos que desarrollen yo quiero agradecer además la propuesta que nos hace la Sociedad Agrícola del Norte y es cierto que vamos a tener una discusión ahí porque son los temas pero yo espero que podamos tener un tipo de redacción que permita disipar lo que son dudas razonables vuelvo a insistir hay posturas que tienen un carácter ideológico la presentación de la SNA no me cabe duda que es así el otro punto de vista lo ha expresado hizo el Mundaca y todos tenemos algún nivel de opinión que creo que es bueno plantearlo también con claridad quería hacer esa consulta en realidad si es que hay alguna posibilidad cierta de volver al tema de la tierra y el agua y segundo si es que debiera ser como lógico que en cada una de las cuencas nosotros viéramos realmente qué es lo que es mejor producir para lo que necesita el país pero también para nuestros mercados internacionales que son los que generan mayor rentabilidad y un movimiento mejor de la economía Gracias señor Pizarro tiene la palabra don Rodrigo Faúndez debemos a ti Muchas gracias buenas tardes ya a los senadores y a las senadoras presentes agradecer la invitación yo solamente unos comentarios relacionados con lo que han mencionado en las presentaciones anteriores sobre la cuestión ideológica que planteó la Sociedad Nacional de Agricultura en su comienzo yo creo que a nuestro juicio el debate ideológico como decía el Senado no se puede esconder acá la Sociedad Nacional de Agricultura y los gremios empresariales que han hecho una campaña de terror contra esta reforma que pareciera que fuera expropiatoria y en la práctica no es así también tienen intereses ideológicos detrás que yo creo que son evidentes y responden a una visión de la sociedad que es legítima que es válida pero que tratan de manipular mediáticamente y a través del discurso una situación que en la práctica sí representa un interés corporativo y tiene una visión ideológica detrás adherido a pensar la sociedad de consumo la sociedad y el mercado como el mejor asignador de recursos basado en una visión ideológica de la economía neoclásica etcétera tiene una visión ideológica que tratan de ocultar y que plantean que solamente el mercado y la propiedad privada es la solución única para las sociedades occidentales en aspectos tan fundamentales como los bienes comunes naturales nosotros consideramos que el agua no puede ser susceptible de mercantilización como otros bienes de consumo que sí lo son como puede ser un computador como puede ser el mercado de transporte etcétera o de mesas sillas lápices no sé el agua es un bien indispensable para la vida y por lo tanto no puede ser sujeto de mercancía como sí lo son otros aspectos y hay otros bienes comunes naturales que tampoco pueden ser sujetos de mercancía este proceso sucedió de mercantilización de los aspectos básicos de la naturaleza sucedió inéditamente en el mundo y particularmente en Chile producto de lo que mencionaba Rodrigo de Nantes de la dictadura militar entonces nosotros hoy día estamos consagrando una situación y estamos perpetuando una situación instaurada a sangre y fuego por la dictadura militar y que lamentablemente no hay voluntad de transformar esta situación ni abrirse al debate al menos o a la posibilidad de que el Estado realice una gestión racional eficiente sobre un bien que no es infinito que es escaso como el agua que no es un recurso porque no es solamente un bien económico sino que también tiene una apreciación cultural o sea en las fotos que mostraba Rodrigo salían fotos de familias bañándose y que pasa hoy día cuando los niños no pueden bañarse en un río que sus padres si lo disfrutaron que pasa cuando el niño cuando baja al río de 6, 7, 8 años recién viene a conocer el río en una provincia como Petorca o como Huasco o como El Loa en el norte de Chile y lamentablemente el proceso de certificación y el proceso y las proyecciones económicas dichas por el Ministerio de Agricultura dichas por el Ministerio del Interior del año 2015 plantean que la presión sobre el agua en las próximas décadas va a ser creciente al 2050 se plantea que va a haber un crecimiento de la demanda de agua de cerca del 200% entonces estamos hablando de una situación que se avecina y que por lo tanto esta reforma debiese prever esos escenarios no solamente viendo la situación hasta ahora sino que prever ese escenario en función de una visión de país una visión de sociedad que queremos con un enfoque de equidad por supuesto y que efectivamente ponga en el centro el derecho humano al agua ponga en el centro el derecho humano al abastecimiento de agua pero también ponga en el centro la posibilidad de que exista un modelo de gestión integrada de recursos hídricos por ejemplo un tema que hasta ahora no ha sido tocada y que la sociedad nacional de agricultura ni los gremios que se hacen presentes aquí empresariales lo tocan donde efectivamente la sociedad civil si tenga una participación en la gestión de los recursos hídricos o de las aguas como existe en otras partes de este mismo continente o como existe en países de Europa ya desarrollados entonces en la práctica nosotros también planteamos una visión más integral de concebir el agua que pareciera que en la reforma se soslaya y en la práctica ¿qué significa esto? que la visión mercantil predomina y esta noción de que la única posibilidad de gestionar bien el agua en Chile a través del mercado se superpone entonces nosotros lo que planteamos que hay una segunda posibilidad que si el Estado tiene que cumplir un rol de asegurar la soberanía en primera instancia pero además de asegurar el abastecimiento a las comunidades empobrecidas y no solamente empobrecidas sino que a la población en general y nos preocupa de que efectivamente no solo se evalúe la posibilidad de considerar la categoría de derecho humano y abastecimiento en condiciones de sequía cuando en situaciones graves de escaseo de sequía sino que también debiese ser planteado en términos transversales no solamente en situaciones de escasez de sequía o de emergencia además considerar en una segunda instancia sobre el tema de las grandes obras nosotros efectivamente en la propuesta nuestra está el tema de las obras una necesidad imperiosa pero no confundir las organizaciones que eventualmente están llamadas a administrar esas grandes obras son la organización de usuarios de agua y hoy día la composición de las organizaciones de usuarios de agua están determinadas por quien tiene mayores acciones de agua y por lo tanto en la cabeza en la presidencia de una organización de usuarios de agua como una junta de vigilancia siempre van a estar los grandes propietarios o los grandes accionistas que son los grandes propietarios y por lo tanto el interés de las organizaciones de usuarios de agua no se corresponde con una visión de conjunto de la cuenca porque en la cuenca no solamente y en el río no solamente viven los grandes agricultores ni tampoco solo agricultores sino que también la comunidad que vive en las ciudades o las comunidades que no se dedican a la agricultura por lo tanto también un llamado a pensar una visión más amplia de desarrollo social de desarrollo territorial y de ordenamiento territorial o sea si tenemos un bien escaso en todas las cuencas del país independiente que en el sur también existe el problema del agua de Temuco hacia el interior en Chiloé existe el problema de la escasez hídrica y uno diría llueve todo el año y hay una media de precipitaciones mayor que la media mundial efectivamente también hay una situación de déficit hídrico ¿por qué se da esta situación? y efectivamente nuestra respuesta es que no existe un modelo de ordenamiento territorial y planificación racional del territorio que permita que el agua sea distribuida en forma racional en base a un balance hídrico como decía el senador y que efectivamente podamos decir tal cantidad de agua hay en esta cuenta y por lo tanto la explotamos o la extraemos el agua en función de esa capacidad y no la sobreexplotamos eso es una deuda pendiente no de este Parlamento por supuesto sino que del Estado de Chile y por lo tanto se tiene que hacer cargo de esta reforma al menos de considerar aspectos claves de los considerados muchas gracias Rodrigo yo quisiera decir dos cosas uno valorar muchísimo que estemos debatiendo la reforma al código en democracia y que tengamos la posibilidad de tener este Parlamento con todos sus efectos y críticas pero donde hemos podido tanto la Cámara de Diputados como el Senado escuchar a todos los sectores con sus preocupaciones con sus demandas con sus exigencias y eso es muy importante porque creo que habría que tomar conciencia que este debate se hace 36 años después de la entrada en vigencia del código de agua que se instaló en el año 81 con la dictadura militar que hubo solo una dictadura militar pudo desmontar el código de agua del presidente desmontado hoy día imagínate lo dificultoso que eso que en democracia ha sido iniciar el debate comprendernos entre todos porque aquí no podemos aplanar unos contra otros pero buscar una visión de orientar donde vamos con el uso del agua solo una dictadura pudo entre cuatro paredes y por eso no es cuestión de edad de que hablamos de gobierno de dictadura o sea que hubo una fuerza muy grande que desmoronó lo que se venía haciendo históricamente en Chile en democracia y con un código como lo logró el presidente Rey Montalva una reforma agraria que logró el presidente Rey Montalva que se desmontó todo solo por una por una situación de fuerza entonces es muy importante hoy día tengamos este espacio democrático además en un marco de escasez hídrica que debe preocuparnos a todos acá todos los sectores que gestionan que usan el agua estamos interpelados interpelados por una situación planetaria mundial en Chile se está acabando el agua hasta en Chiloé por distintas razones por gestión por administración por escasez real de la naturaleza entonces creo que debemos sentirnos interpelados entre todos tener una nueva normativa que cumpla con las nuevas necesidades con un escenario de escasez hay indicadores de las universidades que son catastrofales que creo que debemos tenerlos a la vista de lo que va a pasar en el país en los próximos 5 o 10 años no es cuestión de 2 años 5 o 10 años entonces yo creo que esa interpelación tenemos que tenerla a la vista y como bien decía el senador Pizarro no tener temor aquí hay ideología pero en el buen sentido la palabra aquí hay visiones de país distintas tenemos que ir entre todos construyéndola por un bien común como el agua como elemento esencial de la vida la estamos instalando en este código porque no estaba no está en la constitución hay solamente una instalación productivista y de mercado del agua entonces hoy día lo que queremos hacer se lo digo a todas las personas que tienen incertidumbre a los agricultores a los que han hecho todo el uso productivo del agua así que es necesario y urgente que así como tienen incertidumbre hoy día algunos sectores productivos que vamos a tratar de cerrarlo a lo máximo posible en el debate y en la legislación han vivido 36 años de incertidumbre pueblos enteros como bien narraba Rodrigo Mondaca o sea que incertidumbre le damos a los pueblos que en nuestra región de Coquimbo hay más de 20.000 personas que viven del camión al Jive es una responsabilidad ética nuestra entonces sobre todo en el escenario de escasez progresiva y la visión nuestra yo le hago una apelación y respondo a don Roberto Vega sobre el tema Dominga yo soy de las personas que me opuesto eternamente a la empresa Dominga y me podrán decir mire usted está echando por la borda y está sacrificando a la comuna Liguera y está sacrificando 5.000 puestos de empleo pero yo puedo interpelar igualmente a la empresa usted por no cumplir con estándares internacionales que se le exigen a los megaproyectos de cualquier tipo está condenando el desempleo porque usted no quiere cumplir con esos estándares que se le exigen tiene un puerto instalado en la Isla Dama donde hay una riqueza patrimonial no solamente de nuestro país sino que del planeta porque las empresas no cumplen y después cuando vemos personas que apelamos a que hoy día en Chile en mi visión de país yo creo que mucho es hacer un giro o sea no podemos ser súbditos de un mercado implacable o sea todo por la ganancia todo por los puestos de empleo y vamos contaminando el agua vamos destruyendo santuarios de la naturaleza de ecosistemas biodiversidad o sea yo creo que aquí hay que hacer un paralel y conciliar intereses si nadie está diciendo mire vamos a impedir que se instale la minera dominga pero que se instale con estándares ecosistémicos con estándares de resguardo de la salud de las personas yo entiendo la comunidad liguera que está desesperada porque no tiene empleo no tiene trabajo pero no podemos aprovecharnos esas situaciones para desarrollar empresas a cualquier precio en eso yo creo que lo mismo el agua creo que tenemos que ir lentamente entendiendo que hay una hay una propiedad del agua hoy día establecida y lo vamos a resguardar lo hemos dicho muchas veces pero también vamos a resguardar que el agua que no se usa el agua que se acapara con la cual se especula cesen esos derechos porque no podemos en un marco de escasez no se puede realmente hacer vista gorda esa situación yo les agradezco a todos los que vienen el esfuerzo la intervención yo sé que el señor Mata quería y el señor Vega pero no sé si tenemos bueno si tenemos otras comisiones entonces nos dejamos por otra vuelta nos dejamos por otra vuelta y les agradecemos mucho la presencia la descripción las